Estás escuchando en Grama Podcast, un programa de psicología especialmente ceñido al contenido impartido en las asignaturas de la UNED, pero donde también podrás encontrar otras secciones ajenas a ello, como debates, juegos, concursos, entrevistas, trapo en gallego y hoy en largo, etc. Te animamos a que tú eres a la familia, te suscribas y nos escuches cuando salgas a correr, cuando te vayas a dormir o cuando te apetezca. Estamos en YouTube, Spotify, Apple Podcast, entre otras plataformas. Y de antemano, gracias por escucharnos. Muy buenas a todas. Hoy estrenamos formato. Inauguramos la sección de debates que, asiduamente, iremos alternando con el resto de formatos que habéis podido ir viendo ya. Hablaremos acerca de la pandemia, el consecuente confinamiento y las cuestiones psicológicas que a este fenómeno conciernen. Para ello, contaremos con diversos profesionales de la psicología enmarcados dentro de un u otro paradigma. Nos acompañarán Eduardo Sandoval, psicólogo cognitivo-conductual oriundo de Chile, formado en la Universidad Austral de tal país y, entre otras tantas cosas, investigador para la Universidad Autónoma de Chile. Victoria Rojas, psicoterapeuta uruguaya, diplomada en psicoanálisis de las configuraciones vinculares y especializada en la psicología de los servicios de salud. José Luis Miranda, psicólogo psicoterapeuta cognitivo-conductual, residente en Barcelona, especializado en tratamientos de ansiedad y trastornos del estado de ánimo. Miriam Rocha, psicóloga conductual licenciada por la Universidad Autónoma de Madrid, la cual desempeña labores clínicas en ITEMA, abordando cuestiones de modificación de conducta, y labores docentes en la Universidad Europea de Madrid. El debate será fragmentado en bloques. Cada bloque constará de una serie de aspectos cuyas preguntas serán dirigidas a los diferentes profesionales de manera equitativa. Una vez todos hayan brindado su perspectiva al respecto, habrá lugar para réplicas y matizaciones, antes de dar paso al nuevo bloque. Esperemos que os guste, que os sean esclarecidas algunas dudas, que os sea, a fin de cuentas, de ayuda. Hemos tenido la fortuna de contar con unos profesionales de 10, a la par que grandes personas. Por supuesto, os dejamos sus redes en la descripción, no dudéis en echarles un vistazo. Y sin más, al lío. Vale, pues en primer lugar, queríamos que hicierais una carta de presentación cada uno, qué enfoque tratáis y, bueno, a qué os dedicáis. Y eso, y un par de minutitos o breve, más o menos, para cada uno. Y si quieres empezar, Miriam, por ejemplo. Vale, venga, pues empiezo. Bueno, yo soy Miriam Rocha, soy psicóloga del Instituto Terapéutico de Madrid, el tema, donde también soy profesora del Máster de Modificación de Conducta. Soy psicóloga clínica, también ejerzo como psicóloga dentro de ese centro y también soy profesora del Máster General Sanitario de la Universidad Europea de Madrid. ¿Y a seguir Victoria, por ejemplo? ¿Digo? Bien. Bueno, mi nombre es Victoria Rojas, soy psicóloga. Estoy ejerciendo en este momento como psicóloga clínica, sí, me estoy dedicando a eso en este momento. Bueno, estudié en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República de Uruguay, sí, es la Facultad Pública. Y, bueno, luego hice otros recorridos, pero siempre con la idea de enfocarme un poco a lo clínico y, sobre todo, a lo infantil. Eduardo, por ejemplo. Hola, buenas tardes, soy Eduardo Sandovalo Bando, psicólogo de formación inicial. Cuento con una formación en el ámbito de la psicología y la educación, específicamente diplomado en educación y sexualidad en estudiantes, diplomado en salud pública, diplomado en liderazgo social. Tengo una especialización en neurociencia cognitiva forense. Tengo también una maestría en educación. Soy doctor en ciencias humanas, doctorado en desarrollo evolutivo y tengo diferentes áreas de entrenamiento en el campo de la psicología de la emergencia y desastre. Soy de la sociedad chilena de psicología en emergencia y desastre en mi país. Y actualmente me desempeño como académico e investigador en la Universidad Autónoma de Chile, complementándolo también con algunos procesos de investigación que desarrollo con algunos colegas de la Facultad de Psicología en la Universidad de Valencia, España. Y, además, participo como profesor en diferentes programas de posgrado, tanto en Chile como en España específicamente. ¿En tu caso, José Luis? Vale. Pues, bueno, yo estoy en Barcelona. Soy psicólogo psicoterapeuta, soy psicólogo sanitario de orientación colectiva conductual. Muy parecido a lo de Miriam, pero con bomba grave, supongo. Y también colaboro con la Universidad de Barcelona en un proyecto que se llama EXODES, de observación del espacio público. Y nos dedicamos a registrar exactamente cómo se utiliza el espacio público y si está adecuado al uso real que se le da. Vale. Y como hoy lo que queremos tratar es un episodio de debate acerca de la pandemia y cuestiones psicológicas que puedan atañer a esta, lo primero que queríamos tratar es los modos de afrontamiento de la pandemia y del confinamiento. Es decir, ¿a qué personas les puede haber afectado más? ¿A qué personas les puede haber afectado menos? Hablando de un punto de vista general y qué pautas generales podemos llevar a cabo para afrontar este tipo de tesituras mejor. Si, bueno, quien quiera comenzar en este caso, luego iremos alternando. Si queréis que sigamos el orden de antes, ahora y que inicie Miriam de nuevo, genial. Bueno, pues si queréis inicio yo. A ver, yo creo que aquí para ver cómo, para analizar cómo una persona afronta una situación como esta, que es totalmente nueva, que nunca hemos vivido, que además viene generada por una estimulación abresiva real. Es decir, hay un virus que supone una amenaza para la salud, ¿no? O sobre todo para determinada población. Entonces, eso implica que nos tenemos que ver en un momento dado confinados. Es decir, empezamos a vivir en unas situaciones de espacio limitado, posiblemente en convivencia en muchos casos con otras personas. Entonces, aquí no hay reglas generales. Yo creo que la forma en la que afecta a unas u otras personas tiene que ver con la interacción de varias variables, con la situación, las características de la situación en sí, unido a las variables de afrontamiento, a las herramientas de afrontamiento que tenga cada persona. Y además, por supuesto, a un montón de variables que tendríamos que analizar en cada caso, ¿no? ¿Qué tamaño tiene la vivienda? ¿Cuántas personas están conviviendo juntos? Otros estresores que igual ya existían y que pueden hacer más dificultos a esa situación o que han venido añadidos precisamente por esta situación, ¿no? Personas que tienen un negocio, que están emprendiendo, personas que tienen que volver a casa de sus padres o alejarse de su pareja y estar separados. Yo creo que no es justo analizar o sacar conclusiones en general de cómo puede afectar un confinamiento. Sabemos que de por sí puede haber ciertos efectos ya por el mero hecho de perder reforzadores, de tener que pasar todo el tiempo dentro de casa durante un tiempo prolongado. Pero bueno, habría que analizar aún así las circunstancias particulares. ¿Quiere algún compañero aportar más cosas? Si quieres continuar, Victoria. Bueno, yo sí quería comentar una cosa de Miriam, si me permitís. Bueno, a ver, evidentemente hay que examinar el entorno y el contexto, ¿no? Porque es cada particular. Pero sí que, por ejemplo, en la Universidad Computencia hace poco salió una encuesta de que parece ser que los jóvenes de entre 20 y 35 años, si recuerdo bien, eran quizás los más afectados, ¿no? Porque están en un proceso de construcción social, ¿no? Bueno, de más desarrollo, ¿no? De buscar trabajo, formar familias y todo eso, ¿no? Creo que quizás ese sea el grupo de población que más le está tocando, ¿no? Pero claro, evidentemente cada persona es un entorno y puede haber cosas mucho peores. Pero bueno, me parecía importante ahí resaltarlo. Si queréis continuar, Victoria o Eduardo. Sí, yo quería hacer una acotación totalmente de acuerdo con la contextualización que realiza la compañera. Pero puedo decir que, por lo menos aquí, que siempre se dice que Uruguay, bueno, por lo menos tiene una población bastante envejecida. Se ha hablado mucho de los efectos en las personas de tercera edad, ¿no? Porque, bueno, primero porque fueron las más cuidadas, ¿no? Por su evidente riesgo, por lo tanto fueron a las que más confinaron. Pero además por la pérdida de los vínculos, ¿no? Porque muchas veces estas personas en su día a día, digamos, lo que hace diferente a la rutina es esa visita del hijo, del nieto o el fin de semana y todo eso se cortó por un tiempo. Entonces eso, bueno, sumado a que es una edad con cierto riesgo a la depresión, por la inactividad, digamos, mismo, esto se ha visto que ha acrecentado un poco ese estado de ánimo. Eduardo, ¿algo que quieras añadir? Sí, bueno, también comparto las apreciaciones de los colegas que ya se han referido. Específicamente en relación a su pregunta, la verdad que hay bastante evidencia científica que señala cuáles son los grupos de riesgo o particularmente más vulnerables a los efectos del SARS-CoV-2, ¿cierto? Y específicamente en primer lugar tenemos que señalar que han sido las personas mayores porque así lo demuestran las tasas de mortalidad que han tenido una tendencia bastante similar en China, en Estados Unidos, España, Italia y también da cuenta de lo que también hemos enfrentado acá en el país. Un segundo grupo de riesgo que también se ha visto mayormente afectado por la pandemia tiene que ver con las personas, las mujeres embarazadas o que están en proceso de lactancia por todo lo que se genera, además en el caso de ellas, la doble presencia que es estar por un lado responsable del cuidado de la crianza de los hijos y además probablemente por todos los roles, funciones y tareas que se desempeñan en un contexto de trabajo a distancia. Además, tenemos que hacer mención a los niños y niñas y jóvenes que específicamente han visto interrumpido su proceso de desarrollo natural, sobre todo relacionado a los procesos educativos y que al volcarse la mayoría de estos procesos a la educación a distancia también han visto interrumpidos los procesos de socialización, de interacción entre pares, de juego y todas las dificultades que se generan para adaptar una rutina a estas cuarentenas o confinamientos obligados que se han implementado por parte de la autoridad sanitaria tratando de disminuir las tasas de contagio. También, en cuarto lugar, tenemos que hacer mención a otro grupo de riesgo que en este caso nos referimos a las personas en situación de discapacidad que ya antes de la pandemia eran un grupo afectado por un conjunto de factores sociales, culturales y económicos que los colocaban en cierto grado de vulnerabilidad. Hoy en día, en un país como Chile, también se ha visto duramente afectado por todo lo que implica un confinamiento y por todo lo que implica además suspender muchos de sus controles sanitarios, producto de que la prioridad hoy en día ha estado en brindar todos los cuidados en las unidades UCI, ¿cierto? Y tratar de volcar todos los recursos sanitarios a los pacientes de mayor riesgo. Y en quinto lugar, también tenemos que hacer mención a las personas migrantes que de alguna manera la literatura científica muestra que en todos los países son grupos que se han visto también afectados, no solamente por el cierre de fronteras, por la suspensión de vuelos, por la dificultad que han tenido muchos gobiernos para tratar de repatriar a quienes se han quedado atrapados en algún país. Entonces también ellos han sido duramente golpeados por la pandemia porque finalmente quedan en tierra de nadie. Los gobiernos o sus gobiernos de origen no han tenido probablemente los medios necesarios para poder generar vuelos humanitarios que les permitan regresar a sus países. Y los países en los que estaban, obviamente, solamente han sido capaces, y en el caso de Chile han sido capaces de brindarles refugio temporal, alimentación, pero siempre la espera de que su nacionalidad o su país de origen pueda hacerse cargo del destino de ellos, ¿ya? Comparto lo que señalaba la primera colega, ¿cierto? En relación a que no podemos generalizar respecto a cuáles han sido las estrategias de afrontamiento normalmente o más utilizadas en un contexto de pandemia porque, insisto, probablemente esta pandemia va a ser el hito que va a marcar la historia de este siglo y es un evento que probablemente, para el cual ningún país estaba preparado, ni siquiera las grandes potencias, y sobre todo no ha habido una respuesta 100% eficaz que permita que un gobierno pueda decir que hemos superado completamente la pandemia, sobre todo porque ya países como China y también varios de la Unión Europea ya han empezado a hacerse cargo ahora del rebrote. Nosotros, en el caso de Chile, recién estamos en una cierta estabilidad y en un control de la tasa de contagio, ya estamos en una fase de regreso parcial a nuestras actividades cotidianas, pero también con el riesgo permanente de enfrentar próximamente el rebrote. Y, por último, efectivamente, hay que señalar que en la pandemia en sí misma podríamos señalar que un evento potencialmente traumático que en cierto grupo, sobre todo en aquellas personas que tenían antecedentes con morbilidad previo, ¿cierto?, podría transformarse en un factor de riesgo para su salud mental, ¿cierto?, porque obviamente la respuesta que uno despliega frente a un evento tan complejo como este va a depender de sus características de personalidad, de sus estrategias de afrontamiento, de las redes de apoyo social con las que cuenta, de la percepción que tiene acerca del evento que lo está afectando y además de su historial clínico. Así que es un evento complejo, difícil de abordar y que además ha tenido una respuesta absolutamente diferencial de heterogenia según el grupo al cual nos estamos refiriendo. Más adelante profundizaremos en algunos de los temas que habéis mencionado. No obstante, si ahora queréis replicar, matizar algo que haya dicho algún compañero, alguna compañera y si no pasamos al siguiente bloque. La verdad es que yo creo que entre todos hemos puesto sobre la mesa creo que las principales variables y como decís, luego vamos a ir abordándolas más detenidamente. Así que, si queréis, pasamos a la siguiente pregunta. Si queréis, pasamos al siguiente tema que es, bueno, vienen a ser las posibles secuelas psicológicas tanto corto como largo plazo. Y, bueno, ¿cuáles son los cuadros más frecuentes o los más lógicos tras una etapa como esta? Muchas personas afirman padecer estrés, así como una irritabilidad más atenuada con actitudes hostiles hacia los seres queridos o al que tengan más cerca, básicamente. Además, se ha hablado mucho de este síndrome de la cabaña, no sé si habéis oído hablar de él, de la agorafobia, de la hipocondría, que ha afectado tanto a personas con patologías previas como sin ellas. Y, no sé, quería preguntar qué luz podéis dar acerca de estos temas y de estas afirmaciones. El famoso síndrome de la cabaña. Si quieres iniciar tú, por ejemplo, José Luis, en este caso. Bueno, la verdad es que hay tantos. Supongo que mis compañeros me ayudarán porque es que no se cuento ni a guardarlo. Bueno, quizás lo de la cabaña. No sé qué pensarán mis compañeros y compañeras, pero a mí me parece algo un poco sacado del resplandor, ¿no? Que es la película que conocemos todos, que pasa eso, ¿no? Pero, claro, la realidad de cada persona es muy diferente, ¿no? Cada persona... Y poco tiene que ver lo que pasa en la película del resplandor o lo que le pasa a Leñadores con la vida urbana, ¿no? Y en la pandemia hay una gran distancia, ¿no? Y dependerá mucho del contexto, como comentábamos, ¿no? No es lo mismo quedarse encerrado ahí con compañeros de la universidad que estar de cuidadora de tu abuela o estar con tu familia, ¿no? O simplemente quedarte solo, ¿no? Es una cosa... Cada uno lo llevará a su manera. Y respecto a los síntomas, pues dependerá también del contexto, ¿no? Habrá gente que ya arrastraba ciertas cosas que no estaban del todo tratadas, ¿no? Y que le cueste mucho moverse por la incertidumbre, ¿no? O en el caso de la hipocondría, ¿no? Que tenga una dificultad en descartar síntomas físicos, ¿no? Que cualquier cosa lo atribuya a que pueda ser el COVID, ¿no? Que aparte también es un problema de cómo se han presentado los síntomas del COVID y cómo se siguen presentando, ¿no? Que, no sé, son... No lo definen de forma tan vaga y que puede ser cualquier cosa. O sea, como pueda ser, por ejemplo, palpitaciones o sudoración. Cosas que se confunden mucho con la ansiedad, ¿no? Y luego también, pues bueno, habrá gente también que ya de por sí estaba con una motivación ambivalente, ¿no? Por ejemplo, aquella gente que tenga dificultades sociales, ¿no? Que estaba al borde ahí de evitar, pues ahora ya tienen la excusa perfecta, ¿no? Y no decir, bueno, pues ahora voy a evitar porque es lo que marcan las autoridades, ¿no? Y ya no quedo con aquella gente que me lo pasaba bien pero no acababa de congeniar, ¿no? Y habrá gente que también le pase todo esto, ¿no? Incluso en ese mismo sentido habrá gente que se habrá sobrecargado con cuidados porque habrá familiares que también lo utilicen como excusa. Y luego también estarán, pues, todos los duelos que no se han acabado de resolver, ¿no? Sobre todo la primera etapa del duelo, ¿no? Y, bueno, y unas cuantas cosas más que... Bueno, y también lo de la depresión, como comentábamos, que tiene mucho que ver con la indefensión, ¿no? Y algunas teorías también apuntan la calidad a relaciones sociales. Claro, ahora mismo hay gente que se ha acabado de aislar aún más, ¿no? Como esta gente ambivalente de la que comentábamos, ¿no? Estas cosas pueden desembocar en una depresión fácilmente, ¿no? Pues, si quien queráis que continúe, quien quiera matizar algo... Vale, vamos, vamos, quien queráis, si vais a todos a añadir algo, pues, por ejemplo, en este caso que continúe Eduardo, que antes ha sido de los últimos, y luego vamos con el resto. Ya, los últimos seremos los primeros, dicen, por eso. Bueno, yo comparto también un poco lo que ya señalaba José, ¿cierto? La verdad que hay literatura científica disponible. Yo diría que, como nunca antes, hay muchos reportes que están saliendo y que empezaron a salir desde diciembre a la fecha, a partir de la experiencia en China y luego de lo que fueron sistematizando otros países. Entonces, si nos vamos a nivel global, la OMS ya estima que un 4% de la población en el mundo podría desarrollar algún tipo de trastorno de salud mental como consecuencia de la pandemia. Dentro de este mismo análisis, se estima que entre un 15 y un 20%, ¿cierto?, podría desarrollar trastornos de salud mental leves a moderados. También hay bastante consenso en relación a que ha habido un aumento de la sintomatología relacionada con los trastornos del estado de ánimo, con los trastornos de la ansiedad. Ha habido también dificultades importantes y alteraciones en los patrones de sueño y también alteraciones importantes en los patrones de alimentación, además de un aumento en la percepción de estrés percibido por parte de los individuos, sobre todo y específicamente los grupos de riesgo que ya les señalaba y además todo lo que están vivenciando los profesionales o el personal sanitario como respondedores de emergencia. Yo creo que la tónica, por lo que yo he podido revisar en diferentes revisiones sistemáticas de literatura, son bastante coincidentes en señalar estos trastornos como los más predominantes. Ahora, no sabemos a ciencia cierta cuál va a ser la prolongación que va a tener la pandemia, porque de alguna manera en el caso de Chile nosotros recién estamos controlando los primeros contagios, ¿cierto?, desde marzo que tuvimos el primer caso, ahora recién estamos en una fase de desconfinamiento gradual, con el riesgo, como les señalaba, del rebrote. Y específicamente, ya sabemos, sobre todo desde una perspectiva muy cercana a la gestión del riesgo de desastre y desde la psicología de la emergencia, ya sabemos que los efectos que va a provocar la pandemia al mediano y largo plazo van a ser bastante evidentes, sobre todo en estos grupos de riesgo, pero no sabemos la intensidad y la magnitud con la que se van a presentar. Solo para comparar, Chile en el 2010 vivió uno de los terremotos más grandes que han ocurrido en la historia del mundo, se ubicó a nivel quinto en el mundo, ¿cierto?, y los primeros tres años las tasas de consulta en salud mental se mantuvieron relativamente normales hasta el tercer año, es decir, tres años después de este evento traumático, las tasas de consulta de salud mental se triplicaron. Por lo tanto, ya sabemos, y por todos los estudios que hay en torno al estrés, sabemos que este evento, como potencialmente traumático, va a generar secuelas al corto, mediano y largo plazo. La intensidad y la magnitud, solo el tiempo lo va a ir mostrando. Así que ya algunos vaticinan que este sería un desastre lento, o como otros lo denominan, una sindemia, porque estamos vivenciando un conjunto de factores sociales, económicos, sanitarios y ambientales que nos están afectando de manera simultánea y que han puesto en jaque en las capacidades y recursos de afrontamiento del individuo, de las comunidades y de los países. Y por último, para acotar, yo comparto lo que señalaba el colega previamente respecto al síndrome de la cabaña, la verdad que en el campo de la psicología, y con mucho respeto también, hay una tendencia importante a patologizar todas las conductas. Los psicólogos y psicólogas muchas veces caemos en colocarle a todo un nombre, a colocarle a todo un trastorno y a patologizar cualquier tipo de reacción. Lo cierto es que uno podría ser enfático en señalar que muchas personas han enfrentado este evento de la mejor manera posible, utilizando los recursos personales con los que cuentan, insisto, para un evento para el cual nadie está preparado. Y desde el punto de vista científico, el síndrome de la cabaña carece de bastante evidencia científica, de hecho no está considerado ninguno de los manuales de clasificación diagnóstica, y más bien me parece que describe el comportamiento de ciertos grupos, en ciertos contextos, bajo ciertas condiciones, que no tienen tanta similitud probablemente con lo que estamos vivenciando hoy en día en el contexto de la pandemia provocada por el SARS-CoV-2. Así que yo creo que hay que verlo con cautela y evitar generalizar esto como un trastorno que se va a instalar en nuestros países. Tu turno, Victoria, si quieres. Bien. No, totalmente de acuerdo con el tema del síndrome inventado. Probablemente haya un grupo de personas que lo haya vivido así, o que lo esté viviendo así, pero no merece, me parece, generalizar. Como ya sabemos, va a depender mucho de esas características personales, de personalidad, y lo que haya de base un poco en esa persona. Lo mismo para el tema de, bueno, cuáles son los síntomas prevalentes. También, como decía, creo que era José, va a depender de lo que ya la persona traía un poco, ¿no? Si tiene una tendencia a la ansiedad, bueno, esa ansiedad se va a ver impulsada por esta situación, como por otras situaciones estresantes. Pero esta con mayor tendencia. Lo mismo las personas que ya tenían algún episodio de depresión, o tenían tendencia hacia ella. Acá lo que más se ha visto, de mayores porcentajes, son esas dos. La ansiedad y la depresión. Y bueno, obviamente asociado con esto, como decía también el compañero, los trastornos del sueño, de la alimentación, asociadas directamente con un cambio de vida brusco, que hubo que hacer de un día para el otro, de pasar de nuestra vida cotidiana a pasar a estar encerrados, y con el miedo que conlleva algo que es desconocido, porque al principio no se sabía absolutamente nada de este virus, el miedo a la muerte, ¿no? Que hay que nombrarlo, y que eso siempre paraliza o genera efectos. El miedo a la pérdida de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, ¿no? Entonces, evidentemente efectos va a haber. Ahora, ¿podemos nombrarlos a todos o hacer un recuento exacto? Yo creo que no, es que como decía el compañero, se va a ver esto tal vez el año que viene, con mejores estudios, o en los siguientes años, ¿no? Y estudiando, también depende del grupo etario, de las regiones, porque a ver, si comparamos, ya que acá tenemos una linda variedad, no podemos comparar la situación que vivió España, digo, lo digo desde lo que a nosotros nos llega por los medios, ¿no? Pero mejor lo podrán decir ustedes, que la situación que de repente vive alguna parte de América, mismo dentro de Sudamérica, no es la misma situación en todos los países. Entonces, depende del sufrimiento y del monto, ¿no? De los efectos que tuvo esta pandemia, es como las sociedades lo van viviendo. Y por último, Miriam, ¿cualquier cosa que quieras anotar? Sí, no, la verdad es que en realidad es coger cosas que ya han comentado mis compañeros, que yo creo que han abordado casi todos los aspectos, y simplemente sí que quería incidir en diferenciar los efectos a corto plazo, que puede tener una situación de confinamiento, que como acaba de comentar Victoria, es un cambio radical, o sea, supone una adaptación muy rápida a una situación de privación de libertades a las que antes estábamos acostumbrados. Y eso, obviamente, como decía Victoria, va a tener efectos. Va a tener efectos en el estado de ánimo, va a tener efectos en cómo lidiamos con ciertas situaciones que igual antes no se daban, o con otras que sí se daban, pero que al estar confinados y todo el rato en el mismo entorno, las vamos a manejar peor. Es decir, esto hay que entenderlo, normalizarlo, y luego lo diferenciaría de unas consecuencias que pueden llegar más a medio o largo plazo. Es decir, una vez que salimos de una situación de confinamiento, nos enfrentamos a ir recuperando libertades y lo que pueda venir, que todavía está saliendo incierto. Entonces, aquí los psicólogos tenemos que tener especial cuidado, como decía Eduardo, en patologizar. No debemos caer en patologizar cosas que podrían ser normales dadas las circunstancias que estamos viviendo. Y como decía Victoria también, todo va a depender mucho de la interacción de las variables contextuales. Aquello en lo que insistimos siempre los psicólogos, que para entender un problema hay que entender las variables del contexto de la persona. No es lo mismo un país que otro, no es lo mismo una familia que otra, los recursos económicos de cada persona, los recursos de afrontamiento de cada persona que tienen que ver con su historia de aprendizaje. Y como decía también José Luis, el que exista o no problemas previos o dificultades previas que se han podido ver agravadas por esta situación. Pero sí que me parece muy importante incidir en que, en general, los animales, y entre ellos los seres humanos, tenemos una enorme capacidad de adaptación, con lo cual creo que la mayoría de las personas nos adaptaremos a esta situación sin tener ningún problema psicológico, sin desarrollar lo que podemos llamar problema psicológico. El enfrentarnos a una situación objetivamente aversiva no implica que directamente se vaya a desarrollar un trauma y esto sí que creo que es importante incidir en ello y además es tarea también de los psicólogos hacer un buen abordaje de esto y una buena divulgación sobre esto en los medios de comunicación porque si no se transmite o se puede transmitir la idea de que necesariamente las personas van a desarrollar un trauma y esto no es así. Somos seres adaptativos y sobreviviremos a esto como hemos sobrevivido a muchas otras cosas, en general me refiero como población y a nivel individual. La gente tiene mucha capacidad de adaptación sin desarrollar lo que podríamos llamar problemas psicológicos. Y claro que sí que puede haber dificultades pero en gran medida las personas se terminarán adaptando a esta nueva situación y los problemas que han surgido a lo mejor durante el confinamiento irán progresivamente desapareciendo en la mayoría de los casos. Obviamente habrá personas que necesiten ayuda y sería lo más lógico buscarla si de verdad hay algo que interfiera en el correcto desarrollo de su vida y la vuelta a la normalidad. Pues vamos, dicho todo esto no sé si alguien quiere objetar alguna cosa alguna réplica o algún matiz. Bueno, una cosa sí que podría añadir algo de la pandemia que me parece que no habéis comentado ninguno es que da la sensación de que ha sido producto de la inacción del gobierno que también le añade un plus de incertidumbre de decir, bueno, pues el gobierno podía habernos salvado hay mucha gente que tiene esa sensación creo que es una cosa también que es un remate. Luego la abordaremos también un poquito de perfil pero bueno. Si queréis pasamos al siguiente tema. Si no queréis añadir ninguna cosa más, pasamos. ¿Estás muteado Eduardo? Estaba viendo si estaban atentos a la conversación. Bueno, yo, a mí me parece que es un punto que no sé si va a surgir más adelante pero lo que toca a José Luis es un tema. Desde el punto de vista de la psicología de la emergencia lo que nosotros hemos visto, al menos en nuestro país siendo probablemente Chile uno de los países más expuestos a nivel mundial a diferentes tipos de desastres socionaturales ya lo que nosotros hemos visto en general por un lado que a nivel del gobierno ha habido un plan de comunicación de riesgo muy deficiente es decir, se ha improvisado mucho la comunicación de las medidas sanitarias ha sido a ratos difusa sobre todo durante las primeras semanas en las cuales aumentaron los casos ¿cierto? y además la planificación estratégica de la red asistencial también fue reactiva porque probablemente Chile al igual que muchos países en el mundo probablemente no dimensionaron la magnitud la velocidad y las características con las que evolucionaba el SARS-CoV-2 entonces, por un lado tenemos ya ciertas certezas de que no ha habido un plan de comunicación de riesgo eficaz se ha caído en cierto exceso en la improvisación lo que ha expuesto innecesariamente a mucha gente sobre todo a aquellos grupos más vulnerables que están en situaciones de riesgo a malas decisiones ¿ya? y en tercer lugar creo que también tenemos que reflexionar sobre cuáles son los desafíos que van a enfrentar nuestros países de cara al futuro sobre todo en cómo potenciamos o implementamos una política pública que vaya en directa a protección de nuestra salud mental en el caso de nuestro país en el campo de la salud mental tenemos indicadores bastante negativos en esta materia tenemos una de las tasas más altas de suicidio infantil tenemos una de las tasas más altas de depresión en población entre 25 y 44 años un tercio de las licencias en el empleo se deben a problemas relacionados con la salud mental y en general tal como lo plantea la OMS de aquí al 2020 un 60% de la población en el mundo ya ha enfrentado un episodio depresivo y si eso lo vemos con cuánto invierte en el caso de Chile de su producto interno bruto a salud mental estamos hablando que es bastante precario si entre el 8 y el 9% del producto interno bruto se destina a salud menos del 5% va a salud mental por lo tanto la verdad que en nuestro país la salud mental sigue siendo el hermano pobre la salud pública y mientras no se potencie una mirada más más adecuada más sistemática y más actualizada acerca de lo importante que es la salud mental en los individuos vamos a seguir experimentando una serie de consecuencias negativas para la calidad de vida de las personas sobre todo como consecuencia de todo lo que va a provocar la pandemia al mediano y a largo plazo Victoria o Miriam algo que añadir más o pasamos al siguiente tema realmente de acuerdo me asentía a todo lo que decía Eduardo del tema vivimos una situación similar acá la salud mental que me gustó la frase esto del ¿cómo fue que dijo? el amigo pobre algo así el hermano pobre lo que se hizo así como novedoso en nuestro país fue poner una línea gratuita en el momento de bueno que surge todo esto para bueno para que a nivel de todo el país la gente pudiera acceder por lo menos a un apoyo rápido y a telefónica pero bueno como ya sabemos no es lo ideal y la salud pública está colmada de consultas que no dan abasto y como ya sabemos no hay presupuesto para contratar a más profesionales profesionales y la parte bueno privada como ya sabemos no es accesible para todo el mundo entonces bueno pero en cuanto a a lo que hicieron cada país yo digo creo no sé demasiado sobre política pero eso en que cada estado hizo lo mejor que pudo para todos fue novedoso y creo que ninguno sabía exactamente bueno hasta dónde y el alcance de este virus yo no comprendí demasiado la pregunta no escuché muy bien cuando la hizo José se refería en el caso de ustedes por qué lo del estado qué es lo que le critican que no tomó medidas rápidas bueno sí claro medidas rápidas también más restricciones de las necesarias hemos tenido un confinamiento brutal y que bueno da la sensación y es algo bastante generalizado en un grupo de nuestro grupo de población de que bueno que el estado las instituciones la organización mundial de la salud pues podrían haber prevenido este desastre pues bueno es una sensación un sentimiento y evidentemente hay que racionalizarlo el siguiente bloque va relacionado con lo que habéis comentado antes de los vínculos sociales los vínculos de pareja cómo ha afectado todo esto ese tipo de relaciones cómo ha afectado la construcción de la realidad por así decirlo de cada uno sí que es cierto que cada caso es un mundo a cada persona le habrá afectado de una manera o de otra hemos visto casos en los que la persona quizás se ha tenido que volver a casa de sus padres se ha tenido que volver al nido o parejas que deberse puntualmente a convivir 24 horas bueno cada caso es un mundo pero si queréis comentar algo en concreto acerca de cómo ha afectado este tipo de vínculos sociales este tipo de vínculos de pareja algo así específico genial si quieres empezar tu victoria en este caso bueno en realidad primero que nada es algo que me quedó colgado del bloque anterior decir como que en realidad de las cosas que más creo que nos han afectado es eso el perder los vínculos o alejarnos por un tiempo de nuestros vínculos para resaltar lo importante que es para el ser humano eso más allá de todo lo demás los demás aspectos de nuestra vida más allá de que hoy tenemos la tecnología y seguramente todos tratamos de paliar la situación por videollamadas y demás no es lo mismo acá lo que se hablaba mucho es cómo hacía falta y sigue haciendo pero acá te diré que ya se ve gente más teniendo contacto pero cómo se extrañaba un abrazo cómo se extrañaba un beso qué difícil eso y bueno en cuanto a cómo ha cambiado es todo un tema lo que vos decís no es lo mismo la persona que vivía sola y tuvo que irse a vivir de nuevo con su familia por alguna razón con su familia de origen o tú planteabas las parejas que de repente no se veían en todo el día porque los dos trabajaban muchas horas y solo se veían en la noche y pasaron a verse 24 horas eso se ha visto que ha desencadenado muchas separaciones obviamente no es la regla para decir en el 100% de los casos pero sí ha llevado ¿por qué? porque había conflictivas que de repente en el día a día se disolvían por no verse y la fricción de estar todo el día hizo que eso o sea volvemos a lo mismo no es el COVID lo que genera la separación sino el encontrarnos con problemas que de repente hacíamos a un lado y nos encontramos con que esa persona de repente nos molesta más de lo que nos habíamos dado cuenta Miriam si quieres por ejemplo pues bueno yo quería comenzar diciendo que notar las realidades han sido malas te encuentras los dos tipos de cosas gente que de repente esta situación de confinamiento le ha permitido vivir situaciones que habitualmente no puede vivir compartir más tiempo con la pareja compartir más tiempo con los hijos tener más tiempo para uno mismo y también la parte contraria que esta situación de convivencia pues genera más roces genera conflictos genera situaciones que antes no se daban o no se daban en la misma medida o si se daban eran mejor gestionadas luego también volviendo a la parte positiva esas personas que han estado en contacto con realidades que de otra manera no podían disfrutar también ya sabemos que la exposición a reforzadores termina saciando o sea que al final habrán visto también su parte negativa pero yo no lo pondría todo como no lo etiquetaría todo como bueno o malo un poco como ha dicho Victoria al final el confinamiento o la pandemia no es la causa de las cosas sino que genera un contexto en el que se dan ciertas circunstancias ¿no? pues una pareja que antes tenía su momento de espacimiento su momento de intimidad cada una de las partes y ahora eso es más difícil o lo ha perdido va a estar más con los nervios a profeciel más irritable probablemente con menos ganas de tener una actitud dialogante o hay que trabajar más para tener un autocontrol de tus propias emociones para tratar de ser constructivo ¿no? o si además tienes que teletrabajar cuidar a niños pues se van juntando fuentes de estrés todo en el mismo contexto y al final es todo como una bomba de relojería y ahí es donde bueno pues llevamos insistiendo yo creo todos que entran en juego ya las habilidades de afrontamiento que tenga cada uno ¿no? dentro de que esas situaciones se dan luego vemos que hay gente que pierde más los papeles con más facilidad y ya los decía antes pero ahora todo se agrava y gente que tiene más voluntad de diálogo que sabe voy a decir gestionar mejor sus emociones o tratar de o sabe lidiar la situación de una manera para que los conflictos no vayan a más bueno dejo a mis compañeros que hablan porque si no podría decir muchas cosas Eduardo si quieres bien si yo también comparto todo lo que han señalado también porque siempre he trabajado en un enfoque cognitivo-conductual ya comparto la idea de que no son los eventos en sí mismos los que están a la base del malestar sino que las interpretaciones que cada sujeto hace de los eventos los que generan las consecuencias al corto, mediano y largo plazo dicho eso efectivamente y porque he estado participando en diferentes instancias y eventos científicos relacionados con esta temática me ha tocado participar en diferentes informes y reportes que han podido sistematizar cómo nos ha ido afectando la pandemia por un lado ya sabemos que ha habido un aumento y siempre desde la mirada de mi país ¿cierto? desde Chile ya en nuestro caso ya hemos visto un aumento de los reportes de niveles de violencia en contra de la mujer sobre todo producto de que muchas de ellas han sido objeto de violencia al interior de su hogar y eso se ha acrecentado cuando el agresor vive con ella en un contexto de confinamiento o sea han aumentado las denuncias por violencia en sus diferentes formas pero sobre todo la violencia doméstica por eso que se han implementado algunas medidas para ir en directo apoyo a estas mujeres que sufren la violencia a diario otro elemento que yo creo que todos hemos sido testigos es un aumento de la sobrecarga de roles funciones y tareas asociadas al teletrabajo al trabajo a distancia o la educación a distancia personalmente yo que me desempeño como académico en una universidad uno puede comparar todo lo que uno hacía el año pasado con todas las actividades que han surgido ahora en este contexto de la virtualidad yo diría que se han triplicado todas las actividades de docencia de preparación de material las actividades propias de la investigación entonces yo creo que todas las personas de una u otra manera han visto sobrecargada su rutina producto de este nuevo escenario otro elemento interesante también que ha surgido es que también la pandemia tiene una vertiente económica y eso ha llevado que en Chile se han perdido desde marzo a la fecha un total de un millón ochocientos mil empleos lo que ha llevado a que hemos entrado en un estado de recesión económica y ese factor la pérdida del empleo la cesantía se transforma en un factor de riesgo que afecta a las familias y a los grupos vulnerables porque como este escenario sigue estando marcado por la incertidumbre ¿cierto? hay muchas familias que hoy en día lo están pasando muy mal y no están alcanzando a cumplir con sus compromisos económicos y por lo tanto los expone directo o indirectamente a otra serie de consecuencias psicosociales provocadas por esta vertiente económica otro elemento importante también es las condiciones sociales en las que se vive una pandemia ya lo hablamos las condiciones de habitabilidad de confinamiento el acceso a las redes de apoyo el apoyo social en los grupos más vulnerados por supuesto que lo expone más duramente a los efectos que está provocando esta pandemia porque no es lo mismo estar en una situación que al menos de habitabilidad te permite realizar un confinamiento seguro versus aquellas familias que están en una condición de hacinamiento en la cual es imposible cumplir con las medidas sanitarias dispuestas por el nivel central y otro elemento importante cierto que yo creo que ya señalaban las colegas es la dificultad que han tenido algunas personas para adaptar su rutina a este nuevo contexto y desde ahí yo me conecto también con las cosas positivas u optimistas que han surgido en este contexto de pandemia yo creo que por un lado esta pandemia debe permitirnos ver la importancia que tienen los afectos las emociones las cosas simples de la vida hoy en día después de muchas semanas o meses de haber estado en un confinamiento muy estricto valoramos la importancia de un abrazo de un saludo de valorar los vínculos familiares de valorar la importancia de la red de apoyo con las que contamos de valorar la posibilidad de tener una salud adecuada la importancia que tiene la actividad física sobre todo ahora que muchos hemos estado en confinamiento valoramos la posibilidad de salir a un parque de caminar de respirar aire puro nos hemos dado cuenta además de cómo nuestro medio ambiente ha reaccionado como consecuencia del confinamiento y hemos visto acá en Chile hemos visto casos súper interesantes de cómo los ecosistemas han respondido de manera autoorganizada animales que se han recuperado su hábitat sitios animales que incluso han llegado a las ciudades producto de este confinamiento en fin también debe hacernos reflexionar sobre cuáles son los desafíos que el planeta enfrenta en materia de cambio climático y por último para no extenderme tanto también yo sigo insistiendo que esta pandemia nos tiene que permitir alcanzar nuevos acuerdos en torno a cómo vamos a potenciar mejores condiciones de vida de calidad de vida para una salud mental positiva porque no puede seguir siendo el hermano pobre o el eslabón más débil de la salud pública en Chile y en el mundo así que yo creo que eso es son aprendizajes o lecciones que espero que podamos extraer como país y que no volvamos a la normalidad que teníamos antes sino que a una nueva normalidad en la cual todos los países realmente puedan sacar lecciones y podamos realmente avanzar hacia la construcción de un mundo distinto Y por último José Luis Bueno, ahora que digo yo si no me habéis dejado nada Bueno todo es muy bien yo simplemente dos preguntas que me hago en modo de reflexión es que ¿qué cambios serán temporales o quedarán estructurales? O sea después cuando acabe la pandemia seguiremos teniendo gel se seguirá manteniendo a la distancia ¿qué es lo que quedará? ¿no? Y luego también lo de los afectos que yo me pregunto ¿hasta qué punto podemos seguir reprimiendo los afectos? ¿no? ¿cuánto tiempo podemos estar aquí sin poder dar abrazos? O incluso hace una semana veía a un sexólogo que recomendaba no dar besos ¿no? Sexo sin besos ¿no? Bueno, no sé ¿no? ¿se puede mantener esto? ¿Alguien que quiera añadir alguna cosita o replicar? Yo quería agregar algo porque quedó como que tal vez me quedé con la parte negativa y por supuesto como toda situación tiene su lado bueno y su lado malo una de las cosas positivas que hemos visto es bueno como decían si bien los padres de repente se encontraron con un con una súper actividad ¿no? de tener que llevar el trabajo a casa el cuidado de los niños que muchas veces bueno los niños pasaban muchas horas en el colegio o eran cuidados por otros por otros cuidadores y sumado a eso atender a la actividad no sé cómo es allí pero acá se utilizó mucho durante algunos meses hacer clases virtuales ¿no? por parte de los niños también en la escuela los niños acá tienen unas computadoritas que se conectan ahí con normalmente en tiempos no de pandemia también hacen trabajos por allí entonces se utilizó ese medio y claro los padres tenían que estar ahí ayudando supervisando y demás entonces si bien nos encontramos con padres muy estresados agotados y deseando que la escuela comenzara cuanto antes sí también se vio que esto de lo mismo que las parejas ¿no? volver a encontrarse con los hijos 24 horas todos los días tuvo su momento de decir ¿qué hago con los niños papás desesperados y luego de esa etapa de desesperación la creatividad ¿no? de volver a conectarse por ejemplo con juegos antiguos ¿no? juegos que de repente jugaban los papás por decir algo el uso del juego de mesa porque ya también la idea no es pantallas 24-7 entonces llega un momento que los niños como sabemos están como muy acostumbrados y que cuando no hay pantallas es ¿qué hacemos? y más con los niños adentro de casa sumado que nosotros comenzamos la pandemia en el otoño o sea luego venía el frío o sea era más tendiente a estar adentro entonces bueno como positivo la creatividad que siempre está en el ser humano a veces tiene que llevar a situaciones límite para desarrollarla y volver a conectarse y jugar ¿no? que parece algo tan tonto y tan simple pero en la vida que llevamos rápida ¿no? y de apuros muchas veces los papás comparten poco tiempo y bueno encontrarse con que bueno hay que buscar otras estrategias de entretenimiento de aprendizaje de compartir de tolerancia ¿no? este de bueno de apuntalar de sostener porque los niños también dependiendo de la edad algunos muy preocupados ¿no? con que tenemos la tele y todo el día nos muestra lo mismo también ayudar a gestionar y a explicar qué estábamos viviendo porque para los niños también es una situación este difícil rara ¿por qué no pudo ir a ver el abuelo? ¿no? un montón de cosas que tuvo su lado positivo pero también aclarar eso precisamente ahora viene el tema de los niños no sé si quieren decir algo más o replicar algo antes de pasar al tema no simplemente quería en alusión o tomando el hilo de lo que ha comentado Victoria que aquí es donde se ve la enorme capacidad de adaptación que tenemos ¿no? que nos ponen en unas circunstancias determinadas y tenemos que sobrevivir y si tenemos que estar entretenidos pues nos buscamos mil maneras de estar entretenidos incluso hasta irnos al extremo de estar de presionarnos porque hay mil felices que ver mil series y es que esto también ha ocurrido es una realidad que nos hemos encontrado durante el confinamiento ¿no? es que esto de productividad hacia el ocio ¿no? que esto también nos tendría que llevarnos a plantear en qué tipo de sociedad vivimos que tratamos de llenar todos los huecos que tenemos para hacer actividades que consideramos productivas pero bueno eso ya daría para otro debate pero que al final las circunstancias nos obligan a explotar los recursos que tenemos de la manera que tenemos y luego sí que quería retomar una cosa que ha dicho José Luis que me parece importante ¿no? es llevamos mucho tiempo sin tocarnos sin besarnos sin abrazarnos sin hacer cosas sin tener contacto social entonces aquí mi pregunta es ¿cómo no va a ser comprensible que sucedan cosas como las que se han etiquetado como síndrome de la cabaña ¿no? que a la gente o haya personas no todas que les pueda costar volver a la normalidad que le pueda costar volver a tocar dar abrazos que le pueda costar volver al ritmo de vida cuando lo mejor el ritmo de vida que llevaba antes no era especialmente gratificante entonces son cosas que son normales así que lo preocupante es cuando se le pone a eso que podrían ser reacciones normales igual que el famoso síndrome posvacacional se le pone el término trastorno síndrome ¿no? porque para los psicólogos vale estamos acostumbrados a esto de las etiquetas sabemos de qué va la cosa pero a la población cuando oye estas cosas tienen una connotación negativa y lo que hay que explicar es que son reacciones completamente normales cuando hemos estado habituados a estar dos meses y medio en el caso de España por ejemplo a una situación de estar entre las cuatro paredes de tu casa entonces bueno lo normal es que pueda costar volver a la normalidad como decía antes es un proceso de habituación que la mayoría de nosotros los que hayan tenido dificultades los que no perfecto pero se hará en general en la mayoría de los casos de forma pues muy natural hasta volver a normalizar y cuando nos podamos abrazar besar de forma más más libre que todavía eso pues no no podemos pues igual hay gente que al principio le cuesta pero nos volveremos a habituar pues pasamos al siguiente bloque si queréis vale pues el siguiente bloque es sobre el desarrollo cognitivo y conductual en los niños y bueno antes de nada quería recordar un programa que hicimos con Lucía Tintoré acerca de las secuelas del confinamiento de los niños y bueno nos dijo que el problema no está tanto en los términos de lo que el niño pierda en su desarrollo sino más en el coste de oportunidades que han tenido o que podían haber tenido yo opino que bueno que esas oportunidades van muy relacionadas con el desarrollo de sus habilidades sociales y el desarrollo de la creatividad y etc temas que hemos hablado ya además estas oportunidades han sido sustituidas en buena medida por las pantallas que en su justa medida son beneficiosas pero su exceso sobre estimula al niño se podría decir que les han restringido ciertas experiencias ciertos aprendizajes cruciales a estos niños en un periodo crítico además y bueno ¿qué opináis sobre ello? si quieres Miriam bueno yo creo que aquí como venimos comentando al final los niños que son como esponjas tenderán a adaptarse y a pues generar o recomponer no se ocurre otra palabra mejor los aprendizajes que no han tenido en este tiempo porque en realidad ha sido un corto espacio de tiempo en que hemos estado confinados no sabemos cómo van a marchar las cosas qué es lo que va a pasar después pero sí que es verdad Javier como decías que hay periodos críticos sobre todo a ciertas edades que son ventanas del desarrollo en el que conviene que ciertas capacidades sean estimuladas precisamente en esas etapas y aquí es donde yo creo que hay mayor riesgo sino el resto de habilidades capacidades yo creo que no sufrirán mayor deterioro pero sí que tenemos sí que puede existir un riesgo con población que está precisamente en esas ventanas del desarrollo como también tenemos otro riesgo en el otro extremo en personas que están personas mayores que están en un periodo de deterioro ya cognitivo o sufriendo incluso demencias ahí hay un empobrecimiento absoluto de la estimulación y sí que se han visto creo que antes Victoria aludía a ello se han visto retrocesos muy importantes y eso ya sí que no es compensable en los niños quizá se pueden hacer muchas cosas pero sí eso ha ocurrido lo que pasa que yo creo que dadas las circunstancias no es algo extremadamente grave porque al final son dos meses y medio creo que es perfectamente salvable ¿Quieres continuar Eduardo? Bien perfecto yo comparto la idea de que los niños y niñas tienen una enorme capacidad de adaptación y de hecho probablemente nos dan cátedra nosotros los adultos respecto a cómo adaptarse a situaciones excepcionalmente complejas como lo que ha provocado la pandemia en cuanto al impacto que esto ha tenido sobre su salud mental en primer lugar nos ha demostrado la importancia del juego del juego y sus maravillosas posibilidades creadoras como un recurso digamos protector para afrontar eventos vitales estresantes sobre todo en contextos de confinamiento y eso y ya sabemos las implicancias sociales culturales que tiene en el desarrollo de niños y niñas desde el punto de vista de la salud mental ya hay reportes de que efectivamente por ejemplo ha habido un aumento de la prevalencia de ansiedad en niños cierto ya se ha visto también que aquellos niños que enfrentaron el confinamiento con sus padres muestran una menor sintomatología depresiva y ansiosa que aquellos que han sido separados de sus progenitores ya sea por enfermedad por tema laboral o por otro factor también se ha visto que ha visto ha habido un aumento del sedentarismo una disminución de la interacción social y una sobreutilización de las plataformas digitales eso también se transforma en un factor de riesgo sobre todo en función del rango etario del niño del que estemos hablando no es lo mismo un niño de 6 años que pasa 9 horas frente a un computador que un adolescente en todos los casos ya desde la neurociencia hay bastante evidencia científica que muestra la importancia que tendrían los padres respecto a cómo utilizan y regulan estos dispositivos porque obviamente es importante que los niños y niñas en este contexto sobre todo desarrollen actividades más bien lúdicas de interacción de recreación de estimulación física más que estar dependiendo gran parte del día de estos dispositivos además porque estos dispositivos y el acceso a internet y el consumo de internet también se ha prestado en contexto de pandemia a otros factores de riesgo como por ejemplo en el caso de Chile ha visto se ha observado un aumento de las denuncias por casos de grooming sexting y utilización de imágenes de niños con fines pornográficos lo que también se transforma en un factor de riesgo otro elemento importante que podríamos señalar también que en el caso de los niños y niñas más allá de su capacidad de adaptación de la resiliencia y de la cocrianza que muestran sus progenitores para hacer frente a los desafíos quintales a la pandemia si se ha observado por sobre todo experiencias que yo he podido leer de Reino Unido de Estados Unidos y de China se ha visto que en este caso los niños mostrarían mayor nivel de frustración por la dificultad para ejecutar sus planes habituales o de interacción con sus pares ¿cierto? ha habido un precario o una dificultad para manejar el tiempo de ocio y de recreación yo creo que aquí hay que volver un poco a lo tradicional probablemente a los que son más mayores de cómo antes con pocas cosas se podían realizar múltiples actividades didácticas o lúdicas no es necesario depender tanto de la tecnología sino que hay que volver a lo esencial y ahí destaco las palabras de Tunucci un experto en el ámbito de la educación que habla cómo podemos transformar nuestro hogar en un laboratorio para aprender para descubrir para estimular la creatividad la autonomía y también se ha observado un aumento del miedo sobre todo por el miedo al contagio y probablemente también una dificultad para adaptarse a las rutinas más bien monótonas entonces ahí yo creo que la tarea de los padres y cuidadores es cómo generamos rutinas en equilibrio pero que fomenten y despierten la curiosidad la creatividad la autonomía la libertad por parte de los niños y niñas y en el caso de los jóvenes para ser muy breve lo importante que tiene es que los padres puedan conversar acerca de cómo esto lo ha afectado en sus relaciones interpersonales cuáles son las percepciones que tienen frente al evento que hemos estado vivenciando cuáles son los recursos o estrategias que están utilizando para hacer frente a sus miedos a sus temores cómo visualizan su proyecto de vida y apoyarlo en la toma de decisiones y en la planificación del tiempo libre para que puedan continuar de la mejor manera con su proceso educativo a distancia no sé si a José Luis quieres añadir algo bueno sí algunas cosas bueno parece que los niños han sido los grandes olvidados como por ejemplo podemos ver aquí en España lo que han tardado en abrir los parques infantiles creo que están cerrados todavía y bueno también los abuelos son los cuidadores tradicionales de los niños así que los abuelos pierden esa estimulación que tenían esos afectos y y y y básicamente esto y también comentando un poco lo de Victoria tengo amigos que trabajan en tiendas y han vendido un montón de juegos de mesa sobre todo infantiles así que también hay una contracultura en contra de de tanta pantalla creo que también eso es interesante y seguramente después de la pandemia seguirá más esta contracultura si podemos llamarlo así y luego pues poco más también la la importancia que eso se dice muchas veces pero creo que está no está de más repetirlo de no dejar a los niños en la sombra ¿no? y sino que explicarles por medio del lenguaje que se les pueda explicar a esa edad de la manera que se pueda lo más cordial posible lo que está pasando y responder a alguna de sus preguntas y creo que quedas tú Victoria y luego si hay alguna réplica quiero comentar si algo bien bien por la venta de juegos de mesa bien me alegro que eso se esté dando en distintos lugares segundo dos cosas uno comentarles que acá ya comenzaron las clases presenciales ay no me acuerdo ahora si fue en julio se fue haciendo en etapas no fue todo no fue todo junto este ahora creo que ya ya está normal digamos este y justamente obviamente no se hizo antes por precauciones porque todo se fue haciendo en etapas este pero había como un gran apuro una visión desde el gobierno del apuro de que los niños vuelvan a la escuela por no por un riesgo cognitivo como decían todos los compañeros ¿no? sino por un riesgo social y emocional por dos partes una por la pérdida de este del vínculo con sus compañeros con sus amiguitos con la maestra que es una figura fundamental a esa edad también este muchas veces es una segunda madre para muchos niños y por otra parte por la preocupación de lo que decía Eduardo creo en otro momento de el incremento de la violencia que se ha dado este cuando tenemos el agresor todo el día en casa ¿no? entonces bueno el que los niños vayan a la escuela es un factor protector ¿no? durante durante mucho tiempo por decir una de las situaciones en la que protege también hay niños no solo por violencia sino por aislamiento por distintas razones que el único vínculo extra familiar es en la escuela entonces el riesgo lo que preocupaba aquí era ese déficit social y emocional este para el desarrollo de los niños ¿no? esas eran las dos cosas que bueno que creo que sí que allí se ha complicado un poco y se ha dado mucho la discusión porque se dice que los niños no son un grupo de peor riesgo en cuanto al COVID entonces ahí están los que los que dicen bueno debería comenzar la escuela ¿no? porque tampoco hay tanto riesgo y otros que dicen bueno no estamos hablando de la salud de los niños hay que cuidarlos etcétera pero digo creo que es importante también valorar esos otros riesgos además del de lo físico digamos bueno pues por lo menos acá la tasa de contagios de niños ha sido muy muy bajita y bueno puesto que en este tema sigue con lo de antes y lo de ahora así que nos hemos extendido bastante para aligerar a menos de que haya alguna réplica que queráis sí o sí decirla pasamos al siguiente bloque que es básicamente la tolerancia a la incertidumbre es decir lo que yo por lo menos he podido inferir es que hay un exceso de presentismo por así decirlo es que cuesta mucho planificar es muy difícil pensar a largo plazo nos acabamos centrando en el presente porque quizá iniciemos una rutina y mañana mismo tengamos que dejarla porque ha cambiado la situación ha cambiado la tesitura y al final cómo lidiar con esa incertidumbre cómo podemos manejar todas esas circunstancias si quieres iniciar tú José Luis por ejemplo bueno lo que hemos comentado planificación flexible básicamente yo creo que se puede resumir una frase e intentar no caer en la pasividad y en el victimismo que básicamente eso significa caer en enfermedad y que por llamarlo así o al menos si se cae no mantenerlo y lo que hemos lo que comentaba al principio y lo que hemos comentado un poco también hay el problema de la estimulación social que tenemos que buscar una estimulación social alternativa porque no nos vale la que hemos estado haciendo hasta ahora y básicamente yo diría que es lo importante lo que comentaba también una intervención adecuada al contexto de la persona y muy personalizada ver qué estrategias de afrontamiento tiene ver qué reforzadores tiene disponible en el ambiente y a partir de ahí diseñar cómo se puede mover el día a día qué retos se enfrenta y buscar una manera de encontrar gratificación y ir tirando que se dice ir haciendo la vida laboral la vida social y todo esto Si quieres continuar Eduardo que por cierto como nos has dicho antes que tenías tiempo limitado si en algún momento tienes que dejarlo nos dices y sin problema no te preocupes Perfecto bien si yo también me sumo a las palabras de José Luis la incertidumbre probablemente va a seguir marcando nuestra sociedad por los próximos meses y probablemente también el próximo año insisto la pandemia no solamente depende de la implementación o no de una vacuna exitosa que ya hay algunas experiencias en diferentes países que ya están en su fase 3 lo que nos hace que en el mejor de los casos y siendo muy optimista pueda ya haber una vacuna durante el 2021 sobre todo durante el segundo semestre pero independientemente de eso yo creo que la invitación que entrega esta pandemia es tal como lo señala Edgar Morán desde el paradigma de la complejidad los niños niñas jóvenes y adultos debemos ser capaces de enfrentarnos cada vez de manera más cotidiana a la incertidumbre hoy en día vivimos en una sociedad marcada por la incertidumbre altamente globalizada muy competitiva donde el sistema económico también orienta la mayoría de los procesos socioculturales que afectan a nuestros países por lo tanto hoy en día y hace mucho tiempo ya es difícil enfrentarnos a un escenario marcado por la certeza hoy en día lo que marcan los ambientes es la incertidumbre la incertidumbre en el trabajo la incertidumbre en los estudios por lo tanto el desafío es cómo generamos o preparamos niños niñas jóvenes y adultos que cuenten con recursos personales adecuados para manejarse frente a estos entornos altamente cambiantes dinámicos y tremendamente desafiantes desde el punto de vista sanitario la pandemia nos instala el desafío de generar una planificación estratégica para afrontar de mejor manera los posibles desastres socios naturales que puedan ocurrir en el futuro de hecho hace muchos años ya estamos viviendo el cambio climático y eso demanda que todos los países en general estén preparados y estén implementando acciones coherentes para detener la velocidad con la que se está instalando el cambio climático en el marco también de los objetivos de desarrollo sostenible que plantea Naciones Unidas o desde el punto de vista de la gestión de riesgos desastres lo que se señala en el marco de Sendai respecto a cómo los países hoy en día tienen que enfrentar estos escenarios tremendamente cambiantes dinámicos y desafiantes no es solamente cambio climático sino que también el fenómeno de la migración el dinamismo con el que se mueve la economía y cómo la economía tensiona también la vida en la sociedad y en los países en los cuales cada uno de nosotros tenemos y desde el punto de vista educativo la escuela hace mucho rato que debería abandonar esta enseñanza centrada en transmitir respuestas o certezas el desafío es cómo generamos una escuela capaz de transmitir aprendizaje y saberes prácticos que potencien la autonomía la creatividad la libertad el trabajo en equipo la capacidad de innovación ¿cierto? y la comunicación efectiva ese es el escenario para el cual nos estamos enfrentando el día de mañana de hecho desde la OCDE ya se señala que de aquí al 2030 un porcentaje importante de actividades laborales u oficios van a desaparecer por lo tanto hoy en día tenemos que adaptarnos rápidamente a ese escenario y preparar a personas que sean capaces de desenvolverse exitosamente en estos entornos y por lo tanto yo creo que la pandemia debe ser una oportunidad para precisamente reflexionar sobre eso sobre los que somos los que somos papás o mamás qué educación le estamos dando a nuestros hijos más pequeños cómo lo estamos preparando para este entorno tan cambiante y desafiante desde el punto de vista de los países qué acciones gubernamentales se están implementando para afrontar estos escenarios tan complejos y desde el punto de vista de la salud mental cómo los psicólogos y psicólogas y todos los profesionales de las ciencias sociales y de la salud generan acciones estrategias o intervenciones que preparen a los individuos para utilizar recursos personales estrategias de afrontamiento y modos de actuar que les permitan disminuir el riesgo de un potencial desarrollo de un trastorno y desarrollar o estimular la resiliencia yo creo que todos los seres humanos somos más resilientes de lo que nosotros mismos somos conscientes y solo nos damos cuenta de eso cuando estamos expuestos a escenarios tan complejos como este por lo tanto la invitación también es a cultivar la resiliencia y a creer que solo unidos y a través de la colaboración entre todos y todas vamos a poder avanzar hacia una sociedad más justa más inclusiva y con mayor justicia social para todos y todas sí, al final como dices cada vez los tiempos y la sociedad es más líquida es más voluble y se hagan cambios más repentinos Sigmund Bauman nos ha dado muchas lecciones sobre la movernía líquida y sobre los desafíos que se instalan en este entorno tan cambiante Victoria Sí, totalmente totalmente de acuerdo yo no tengo mucho para agregar en cuanto a eso si me acordaba no sé cuál de ellos había mencionado ay, me olvidé ahora lo que iba a decir bueno, pero ¿qué nos muestra esta situación? ¿cuál es lo fundamental para el ser humano? cuando no tenemos la posibilidad de ir a trabajar de salir de casa ¿qué es lo que apelábamos? a los afectos ¿no? a la familia a los hobbies muchos volvieron de repente a hacer ese ejercicio que no tenían tiempo de hacer o a jugar a eso que no jugaban con los niños entonces digo ¿a qué viene todo esto? en el manejo de la incertidumbre creo que siempre tenemos que apelar a lo que no cambia dentro de este mundo cambiante ¿no? ¿qué es? los afectos los vínculos y lo que nos gusta hacer lo que a cada uno le mueve el deseo entonces creo que eso es importante cuando pase la pandemia también no olvidarlo no olvidar de valorar esto que decían uno de ustedes la importancia que tienen en el día a día porque luego volvemos a la rutina algún día volveremos a algún tipo de normalidad y olvidamos cuán importante fue esa llamada ese encuentro ese jugar y el conectarnos con lo que realmente nos gusta ¿no? porque esto también descubrió que personas bueno nuevos talentos nuevas creatividades entonces creo que quedarnos con eso de que cuando pase la pandemia también hacer florecer esas otras cuestiones que nos van a mantener en pie si sucede cualquier otro evento esperemos que no sea de este tipo pero siempre que hay crisis uno se va a agarrar de eso que nos hace feliz y que nos mantiene en pie Miriam es que estoy muy de acuerdo con todo lo que han comentado mis compañeros sí que bueno pues incidir en algunas cosas como es que la incertidumbre en general nos cuesta tanto porque buscamos siempre tener control sobre las contingencias que rigen nuestro entorno porque es lo que nos permite sentirnos seguros y lo que nos permite adaptarnos a él entonces la incertidumbre genera ansiedad es un estímulo aversivo ¿qué pasa? que aquí bueno todo lo que han comentado mis compañeros es clave José Luis ha empezado mencionando la flexibilidad y Eduardo ha incidido en que esto son cosas tolerar la incertidumbre ser flexible son comportamientos que se aprenden y ideales que se empiecen a entrenar desde pequeños tanto en la escuela como en la familia en este caso los padres son uno de los principales modelos de conducta pero para ser buen modelo de conducta en eso uno tiene que ser flexible tiene que saber tolerar la incertidumbre tiene que saber tolerar la frustración de que tus expectativas lo que tú pretendías hacer se rompa o se trunque y tengas que adaptarte a hacer otra cosa entonces bueno creo que son cosas que están por hacer en el sentido de que nos quedan muchos pasos que dar habrá familias en las que todo esto se entrene y fenomenal en la escuela creo que debemos ir por esa línea porque al final nos va a convertir en seres mucho más adaptativos luego por supuesto como psicólogos sí que podríamos dar pautas centradas en esta situación ¿no? cómo ayudar a la gente a tolerar la incertidumbre que va a seguir existiendo durante un tiempo porque todavía los gobiernos están tomando decisiones prácticamente de un día para otro entonces bueno qué cosas se pueden hacer ya más a título individual pues muchas veces la incertidumbre se manifiesta en forma de pensamientos ¿no? pensamientos anticipatorios pues igual pasa tal o qué voy a hacer si pasa tal esos pensamientos muchas veces son generadores de malestar y sobre todo que versan sobre cosas sobre las que no tenemos el control entonces pues ahí por ejemplo los psicólogos podríamos dar pautas como me intentan no centrar toda tu atención en pensar en cosas que no puedes controlar a día de hoy si algo te preocupa mira a ver si es algo que atañe al momento actual y si es algo que está en tu control solucionarlo si es así búscale solución e intenta aparcar el pensamiento si es algo que está por llegar y que no sabemos cómo va a llegar si va a llegar o si finalmente no será de esa manera y si está en tu control o no está en tu control pues igual no merece la pena pensar en ello y aquí sí que hay que responsabilizarse para no tratar de entrar en cadenas de pensamiento de cosas que ahora mismo no puedes hacer nada para ello eso sería una posible pauta antes José Luis ha aludido algo también importante generar recursos generar alternativas es otra cosa que también se puede entrenar desde pequeño en la escuela como proponía Eduardo Victoria ha aludido a los vínculos bueno pues vamos a hacer vamos a rodearnos de personas con las que nos sintamos bien o vamos a tratar de hacer cosas que nos generen bienestar pues son cosas que nos pueden ayudar a sobrellevar mejor una situación que puede ser en sí misma desagradable incierta ansiógena y antes de continuar quería simplemente decir que bueno lo que le he dicho a Eduardo como sé que Eduardo y Victoria y no sé si José Luis y Miriam sé que Eduardo y Victoria tenían posibles compromisos entonces en cualquier momento si os tenéis que marchar nos interrumpís sin problema y continuamos con los que queréis no hay problema bueno si queréis pasamos al siguiente tema que me gustaría complementar lo de Miriam es que bueno es simplemente complementar lo que muy bien ha dicho Miriam es la cantidad de veces que nos nos trampeamos o nos auto justificamos con eso por ejemplo decir pues la situación es así no nos podemos relacionar un mensaje perdón que me distraí con el mensaje vale vuelvo a empezar que nos podemos auto justificar y auto boicotear diciendo que la situación es así que no podemos hacer nada que no podemos relacionarnos que me toca quedar en casa y creo que es importante saber de que bueno que la situación no es exactamente así quiero decir tú puedes ahora mismo relacionarte de maneras alternativas incluso aquellas actividades gratificantes que hacías antes las puedes hacer no de la misma manera porque ha cambiado absolutamente todo pero de alguna manera buscar otra otra manera de hacerlo y yo creo que es una buena pauta también de que la la persona busque una manera de hacer aquella cosa que le daba gratificación de manera diferente bueno muchas gracias a Eduardo que no nos puede seguir acompañando pero agradecemos un montón que está aquí y bueno el siguiente tema es el duelo quería saber cuáles son las dificultades añadidas ya a este proceso que nos podéis esclarecer sobre ello y además quería añadir una especulación mía que bueno no sé si es normal en el duelo buscar factores externos y otros culpables pero aquí una anécdota pues eso un poco chistosa es cómo han recodado firmas para querellar a Fernando Simón el portavoz del Ministerio de Salud simplemente pues eso por ser la cara a la que la cabeza de turco a la que pueden atacar si quieres comenzar Victoria no entendí muy bien disculpada porque como que se cortó no tiene sentido cuál es el algo de Simón entendí y además he leído un poco en redes pero vos decís buscar el culpable sería eso lo que dijiste sí bueno cabeza de turco aquí es buscar un culpable al que pues eso atizar por claro al que achacar al final esas consecuencias ese duelo bueno comienzo no es que me dedique específicamente al tema del duelo pero bueno como comentario Sim creo que es normal esto que tú decís en cualquier situación no solo en esta el tema de la muerte es un tema que remueve mucho de distintas maneras según la persona también y en esta situación más aún donde tenemos como la facilidad de culpar a los gobiernos porque decidieron tal o cual cosa o podrían haber hecho aquello por eso yo decía hoy bueno a ver hay que también ponerse en los zapatos no estoy defendiendo por supuesto porque no sé la situación interna de ustedes pero creo que no es fácil esta situación no fue fácil para ningún gobierno entonces sí es común bueno dos cosas uno buscar el culpable y dos pensar que se podría haber hecho las cosas diferentes ¿no? para que esto no sucediera es un recurso bien humano ese ahora la realidad luego que se pasa de esas preguntas y de esa primera etapa muchas veces de negación también bueno como todo como todo duelo considero que es normal tiene un tiempo ¿no? para procesarlo creo que lo que se agrega en esta situación es lo que ustedes comentaban por ahí esto de las no despedidas ¿no? y que estamos en una sociedad una forma cultural donde estamos acostumbrados a bueno a despedirnos ¿no? de alguna manera de ese familiar y no solo de eso yo agregaría la contención que tenemos por ejemplo en un velorio no sé cómo le dicen allí este donde los familiares nos abrazan lloramos juntos ¿no? lo recordamos recordamos anécdotas por lo menos acá muchas veces se terminan hasta haciendo chistes en la situación de velorio por la misma ansiedad que genera y recordando bueno al fallecido de distintas maneras esta situación del COVID no nos permitió eso ¿no? este entonces creo que agrega un sufrimiento este en relación a la soledad ¿no? con la que se vive y al de repente no haberle podido decir yo leía algo de que de que allí se utilizaban este pantallas ¿cómo es? tablets para poder ver al familiar cuando estaba ¿no? y poder despedirse de alguna manera eso de decir las últimas palabras ¿no? es muy duro es muy duro nada más que eso para decir Miriam sí yo creo que que en relación al duelo variables en las que ha afectado estas situaciones en cosas que incluyen en cómo uno vive una pérdida como son el que has podido perder a gente sin de forma muy fortuita de forma muy repentina sin haberte hecho a la idea de ello como puede ser a lo mejor en otras enfermedades que tienen un proceso y que tú sabes cómo van a terminar y te vas preparando y entonces el dolor de la pérdida es más leve que cuando pierdes a alguien que no te esperas y de la noche a la mañana prácticamente y además sin haber podido hacer un acompañamiento durante esos últimos momentos con la incertidumbre de cómo se ha ido cómo lo habrá pasado cómo le habrán cuidado y sin haber podido hacer ese cierre esa despedida que también ayuda a poner punto y final y a iniciar el duelo o sea a tomar conciencia de que la persona pues se ha ido y ya no va a estar entonces son variables que han dificultado el proceso de pérdida dentro de que toda pérdida es dolorosa pues añaden quizá más dolor o más dificultad hacer ese proceso José Luis bueno simplemente hoy es tonto que explicar de esto no sé por dónde empezar bueno primero lo de la explicación de culpabilidad creo que en el duelo es necesario es una necesidad muy humana de buscar una explicación ¿no? de por qué ha pasado algo y sobre todo para que no se vuelva a repetir ¿no? y habrá gente que diga no pues la conclusión que saque es de bueno pues habrá sido Fernando Simón que lo ha hecho muy mal o el gobierno o incluso lo peor que puede pasar ¿no? que es uno mismo ¿no? seguro que nos encontraremos en terapia si no no hemos encontrado ya gente que se siente culpable porque en su momento decidió a su abuela a su abuela ponerle una residencia ¿no? y está dándole vuelta y decir ostras pero cómo puede ser esto lo he matado yo porque realmente se piensa en las cosas ¿no? cuando pasa eso y eso es algo que tenemos que ayudar a los psicoterapeutas o a veces la propia persona o los los amigos y la familia le ayudan ¿no? es decir bueno pues si a alguien le pasa pues a veces puede ser de ayuda pues examinar el momento en que lo decidiste ¿no? porque a lo mejor en aquel momento cuando lo decidiste era los hermanos y hermanas no querían participar o no había otra manera o era tan dependiente que era la única manera de que tuviera un apoyo a las 24 horas ¿no? eso una cosa ¿no? y y luego lo otro es estos duelos así a través de tablet y tal y a veces no ver el fallecido pues unas cosas más importantes de aceptar la realidad de la pérdida ¿no? en un duelo y eso es muy importante porque cuando alguien fallece muchas veces nos quedamos en la situación de esta de incredulidad ¿no? no me creo que haya fallecido ¿no? no puede ser verdad ¿no? claro el verlo así desde lejos ¿no? porque no todo el mundo ha podido participar en el duelo nos dificulta mucho esto ¿no? parece como como si fuera un mal sueño ¿no? una pesadilla ¿no? como si fuera a ser verdad y de hecho yo creo que muchos de nosotros nos pasará ¿no? que luego preguntemos para alguien oye y esta persona ¿dónde está? no pues ya no está y no te lo acabes de creer ¿no? que ya no esté y luego bueno pues no sé qué más añadir simplemente esto culpa y remordimiento es muy importante trabajarlo sobre todo para que no vaya dirigido a uno mismo también muchas veces va dirigido a los médicos que se tragan muchos ataques de rabia mucha derivación de rabia también a veces llegan a denuncias y hay que tener cuidado con trabajar esto ¿no? y a veces pues incluso algunas familias tienen les puede ser útil evidentemente lo van a rechazar al principio trabajar pues la noción de justicia ¿no? de que el mundo es injusto ¿no? bueno esto cuesta mucho trabajar en terapia una barbaridad no sé si queréis refutar o añadir cualquier matiz Victoria Miriam no me quedé pensando ¿no? una acotación esto que decís da para otro debate o para o para seguir ahondando la repercusión en la salud mental de los médicos con esta situación ¿no? sobre todo los médicos que trabajan en las unidades intensivas ¿no? supongo que se debe estar haciendo ya algún tipo de investigación sobre los efectos porque no es lo mismo obviamente y que por más que todos digamos bueno es evidente que la culpa no es del médico ni de Simón en ese momento para los familiares este y para los mismos médicos puede que en algún momento dependiendo como decimos siempre del estado también mental y anímico de ese médico puede que se cargue alguna culpa ¿no? digo entonces seguramente que se esté trabajando mucho para el cuidado de de ese personal acá llegaba mucho este les comento así este imágenes y como sí sobre todo imágenes porque claro nosotros empezamos cuando nosotros empezamos aquí ustedes ya llevaban este un tiempo ¿no? de avanzado de COVID entonces empezábamos a ver como las noticias y muchas fotos de los médicos de las fotos de las caras agotadas marcados con las mascarillas que eso generó mucho miedo acá también y mucho susto porque veíamos como la situación de allí este y era un poco tético pero creo que es importante que se trabaje eso ¿no? también más allá de la población general esas personas que estuvieron en primera línea probablemente ahí haya muchos de los efectos que preguntaban a largo plazo y yo como curiosidad he aludido más o menos de forma indirecta bueno lo ha tocado de cerca José Luis pero yo os quería preguntar si os habéis topado con muchos casos en los que se dé un sentimiento de culpabilidad de una persona que acude a terapia que busca ayuda porque ha contagiado directamente a un familiar que luego ha fallecido si quien queráis yo directamente esa situación no de culpabilidad por haber contagiado no pero sí por considerar si las decisiones que se tomaron fueron las adecuadas ¿no? pues qué hacer si debería haber me dado cuenta antes y haber reaccionado antes si entonces claro yo hay que es algo además que quería comentar que es muy importante en esos casos y en cualquier caso en general de emociones de culpa de sentimiento de culpa por algo las decisiones se toman en un momento dado con las variables circunstanciales en ese momento es decir a todo lo pasado tú puedes tener otra información o puedes considerar que fue mala decisión pero evaluando las situaciones que probablemente en ese momento no podías hacer otra cosa en muchos casos se da que no podías haber buscado ayuda antes porque igual lo hiciste y te dijeron que estuvieses en casa porque no tenías al médico o te dijeron que no lo lleves al hospital porque la situación puede estar peor es decir hay que quitar el lastre por llamarlo de alguna forma a la persona sobre las decisiones que se tomaron en un momento dado en el que no se conocían todas las variables por ejemplo no he tenido ese caso de culpa directa por un contagio pero sí situaciones similares en torno a este tema bueno pues que hay que trabajar y hay que reestructurar y como proponía José Luis llegar a interpretaciones más ajustadas de la realidad diferentes a las que tú te estás contando porque a lo mejor las que tú te estás contando son irracionales no son ajustadas ¿y vosotros José Luis o Victoria? ¿cuál es la pregunta? que si os habéis topado con muchos casos de sentimiento de culpabilidad por contagio directo así que tú has aludido a ello antes pero no sé si por contagio directo te has encontrado muchos casos no con esto no pero antes sí que me he encontrado con varios casos de cuando ha habido un cáncer por ejemplo y ha habido un diagnóstico tardío que mucha gente se puede sentir culpable incluso reproches de otros familiares de tías y primas de haberles dicho incluso en la cara es que si lo hubieras obligado a ir al médico antes se hubiera salvado esto me lo he visto y esto ha destruido familias completamente eso sí ¿y tú Victoria? no yo en mi caso tampoco directo no sí un poco lo que decía Miriam por ejemplo personas que consultaban o que bueno que traían a la consulta el hecho de por ejemplo tener un abuelo o un padre muy mayor y ya te digo ahora la situación cambió nosotros ya estamos en una cierta normalidad entre comillas digamos no estamos en confinamiento pero en su momento era esto de ¿qué hago? voy a ver a mi abuela la veo por la ventana la saludo con la llamada como que no bastaba vuelvo a lo mismo ¿no? como que estas personas a veces esa alegría que les da de esa visita es una gran cosa entonces un poco venía por ese lado de qué decisiones tomar para no me acuerdo una muchacha que me decía me muero si por ir a verla un rato por esto del no sé cómo se llama de lo asintomático ¿no? porque digo podía estar contagiada la muchacha no tener síntomas si voy la contagio ¿no? estaba eso ese miedo y el siguiente bloque es acerca de la irresponsabilidad y la falta de empatía porque por lo menos aquí perdón casi te he interrumpido a Victoria dos cosillas y tal bueno y también a Miriam también bueno y a vosotros dos cosillas un uno lo de los médicos que ha dejado ella Victoria en el aire ¿no? que aquí hay muchos médicos que se han sentido hiper responsables ¿no? incluso se les ha aplaudido como si fueran héroes y todo eso y que hay muchos médicos que están con la culpa ¿no? de no haber podido salvar a todo el mundo no haber podido salvar a tanta gente ¿no? como era bueno en su mente era posible ¿no? y y luego lo otro que quería comentar ostras se me acaba ahí de la cabeza bueno luego os lo digo que se me acaba de ir vale no te preocupes cuando te vuelvas pues vamos avanzando y si te acuerdas en algún momento nos lo comentas y sin problema el siguiente bloque es acerca de la irresponsabilidad y la falta de empatía que por lo menos aquí en España se ha podido ver a medida que avanzaba el tiempo bueno en determinados momentos se ha acrecentado más se ha acrecentado menos hemos visto como gente a la que quizá le tocaba menos de cerca el tema del virus quizá personas más jóvenes pues bueno personas más jóvenes o no tan jóvenes iban a los supermercados a lo mejor no utilizaban los geles que allí disponían o se ponían mal la mascarilla o incluso no la utilizaban y el caso es cómo podemos tratar de concienciar a ese tipo de personas de este tipo de responsabilidades es decir cómo convencerlas al final de que el beneficio común el bien a largo plazo ha de priorizarse a ese placer más efímero más inmediato cómo hacer eso y si quieres comenzar tú José Luis y si te has acordado el otro lo añade lo añado ahora mismo porque tiene más que ver con esto que con lo otro una cosa que quería comentar es que nos han fallado las fuentes oficiales en todo esto y yo creo que es muy importante que la gente nosotros incluidos pues nosotros estamos en medio del meollo que encontremos fuentes fiables y que nos den información más o menos fidedigna y a partir de ahí tomar decisiones y ajustar nuestra conducta creo que ahora mismo hay mucha duda y hay gente que está ajustando su conducta a diferentes criterios por ejemplo hoy leía en las redes sociales que estaba en duda lo de los gotículos pero claro era una fuente que en principio era científica pero la la adoptas o no y también lo de lavarse las manos ¿hay transmisión por tacto? no también está muy duda está en duda ¿no? Jalún porque no se entendió ¿dudar de qué? de si el COVID se transmite a través del tacto de tocar cosas infectadas por el COVID o se transmite a través de gotículas de partículas de saliva y todo esto entonces claro es muy difícil tomar decisiones cuando te van cambiando criterios continuamente ¿no? que es parte del problema ¿no? y además de una hora de un día a otro ¿no? es algo bárbaro ¿no? y lo de la empatía pues también hay que tener en cuenta de que bueno que hay gente que hace lo que puede y pues es fácil que una persona que lleva tres horas sin fumar pues se la saque para fumar ¿no? porque tiene el deseo de fumar ¿no? o un trabajador que lleva ahí todo el día con la mascarilla pues se la saque ¿no? creo que también es un poco peligroso este hincapié que han hecho de que somos responsables nosotros de la pandemia ¿no? y nos ha vuelto un poco vigilantes ¿no? de los demás incluso censurando ¿no? creo que esto también es importante y también una cosa que he echado en falta de la gestión de la pandemia es todo lo que es intervenciones más en microambiente ¿no? por ejemplo mejorar la ventilación de los de los colegios de los institutos es mucho más fácil que tener a la gente separada y obligar a los niños con mascarilla ¿no? son cosas que han quedado un poco perdidas Miriam bueno yo sobre el seguimiento de conductas de prevención sí que bueno me gustaría al final poner sobre la mesa que se trata de conductas que no forman parte de nuestro repertorio habitual ir con mascarilla y lavarse muchas veces las manos al día no tener contacto guardar distancias estas son cosas que no estábamos acostumbrados a hacer con lo cual hacerlas incorporarlas a nuestro repertorio nuestra forma habitual de SCAR por lo menos de momento implica un coste esto quiere decir que hay muchas personas que se van a seguir moviendo por las contingencias inmediatas que son los principales mantenedores de una conducta y si llevar la mascarilla me genera más esfuerzo que ir libremente sin ella y no tengo percepción de ese riesgo no estoy en contacto con ese riesgo ni he padecido cerca las consecuencias de el COVID pues igual me tomo la libertad de ir sin mascarilla entonces aquí se juntan varias cosas se junta por un lado que al menos durante un tiempo cuando iniciamos la desescalada dejamos de tener contacto de forma tan intensa con el estímulo aversivo hay unas secuencias muertes al día hay peligro no nos empezamos a confiar empezamos a recuperar libertades y en esa recuperación de libertades posiblemente perdemos efectivos de vista que no salíamos de la pandemia que salíamos con la pandemia es decir tenemos que aprender a convivir con una amenaza que está ahí y bueno no me gusta mucho llamarlo amenaza porque bueno lo es en la medida en que no se toman precauciones porque hay precauciones que nos pueden mantener seguros de esa amenaza y es cierto que habrá personas para las que significa un riesgo y otras personas lo pasarán o lo pasaremos levemente entonces ¿qué pasa con esto? pues que por un lado para seguir una conducta y para realizarla primero tienen que estar claras las indicaciones o sea tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer como decía José Luis y muchas veces o no siempre esas indicaciones no han estado del todo claras entonces la instrucción sería uno de los componentes ¿no? el antecedente de la conducta que nos haría más fácil realizarla adecuadamente y luego están las consecuencias y aquí es donde nos encontramos el principal problema y es que son conductas a corto plazo costosas entonces hay que potenciar lo que se llama pues autocontrol pero esto no se desarrolla de la noche a la mañana esto es algo que hay que cultivar desde pequeños ¿no? el ser capaces de llevar a cabo conductas que a corto plazo suponen un coste pero que sabemos que nos van a traer beneficios a medio o largo plazo nos van a permitir estar seguros nos van a permitir van a impedir la propagación del virus nos van a permitir que haciendo ciertos esfuerzos mantengamos ciertas libertades ¿no? entonces quizá aquí ¿qué podríamos hacer ahora? ¿no? ¿qué podrían hacer desde arriba? ¿no? bueno, a título individual debemos intentar cumplir las medidas que sea el coste que nos que nos supongan pero eso lo haremos uno habrá quien no entonces desde arriba ¿qué pueden hacer? pues dar instrucciones claras de qué podemos hacer de qué no favorecer ¿no? facilitar que las conductas se den ¿cómo? pues poniendo peles hidroalcohólicos facilitando el acceso a mascarillas a ser posible de forma gratuita o con muy bajo coste ¿no? cosas que algunas de estas medidas sí que se han implementado pero obviamente no es la panacea porque no basta con saber qué hay que hacer para hacerlo no basta con tenerlo fácil para hacerlo todo eso facilita pero bueno pues tenemos que intentar cada uno de nosotros hacer lo que podamos o dar instrucciones a quien dependa de nosotros para favorecer que lo haga y luego están las medidas positivas que sabemos que están ahí que pueden en casos como este ayudarnos a mantener las conductas pero que a medio largo plazo sabemos que un castigo no es lo que va a mantener un comportamiento lo que va a favorecer que se dé sobre todo porque ahora las medidas positivas no son muy eficaces en el sentido de que no se dan de forma inmediata muchas veces ni siquiera son contingentes es decir el no llevar mascarilla pues no siempre va a aparecer un policía que te ponga una multa o el no llevar mascarilla no siempre va a implicar que te vas a contagiar si fuera así si viese esa contingencia saldríamos todos de casa con mascarilla esas son las principales dificultades que tenemos las consecuencias de la conducta y antes de dar paso a Victoria me gustaría apuntar que bueno muy en relación a lo que has comentado tú Miriam está el vídeo de Santiago Benjumean en su canal de Pico y Pala donde habla largo y tendido acerca de este tipo de medidas y de todo el proceso de desescalada por si alguien le quiere echar un ojo que está muy interesante y bueno en tu caso Victoria no sé si en Uruguay has podido apreciar esa irresponsabilidad o esa falta de empatía y como dime yo viste que les aclaraba porque la situación nuestra de Uruguay es bastante particular dentro de América creo que somos el país que hemos avanzado más y más rápidamente en volver a la normalidad de esta pseudo normalidad nueva normalidad le dicen acá bueno por distintos factores todavía se está estudiando qué es lo que sucede con la baja incidencia que hubo en el COVID uno de los factores obviamente somos un país pequeño con muy poca población si vamos a comparar con ustedes por ejemplo pero obviamente eso no es el único factor probablemente luego se vean con el tiempo cuáles fueron los factores pero se habló mucho por ejemplo cuando comenzó todo esto había mucha gente que pedía el confinamiento obligatorio aquí nunca hubo eso en realidad se pedía por el miedo que generaba esta situación como les digo por lo que veíamos que había sucedido en Europa el gobierno finalmente no decidió ese confinamiento total se hizo como parcial digamos obligando más bien como les decía a las personas de más de 65 años sí a permanecer en los hogares y toda persona de riesgo y lo que se sacó inmediatamente también fue el tema de las escuelas los niños a casa eso fueron como las primeras medidas pero después todas las personas que no fueran de riesgo bueno continuaron trabajando entonces lo que se proclamó fue una libertad ¿cómo es que dice en él? libertad responsable dice el presidente manejen la libertad responsable entonces bueno creo que se jugó mucho con esto de bueno como una cuestión media de niño portate bien portense bien y continuaremos así y la verdad es que dio resultados entonces creo que eso sumó como factor reforzador digamos de que las personas continuaran cuidándose por supuesto que hay excepciones hay casos lugares ¿no? donde por ejemplo ferias donde se acumulaba mucha gente y ahí salía ¿no? toda la discusión bueno esta gente no piensa en los demás ¿no? es todo un tema ¿no? pero podemos decir que en general un porcentaje grande de la población ha acatado pero porque se ha trabajado no desde la obligación o desde lo punitivo sino como apelando a esto bueno pensá en ti pensá en tu familia este ser responsable utiliza la libertad que tenés de manera responsable salí al parque pero pero anda con manjarilla no te queda montones por ejemplo ahora para que tengan una idea se habilitó los cumpleaños infantiles que fue todo un tema no se podían festejar ¿no? por supuesto no se podía hacer fiesta de ningún tipo y ahora se habilitó eso todo lo que se ha ido habilitando ha sido con un protocolo que lo realizan los científicos que están apoyando al gobierno y bueno con ciertas reglas por ejemplo ahora bueno se habilitaron los cumpleaños infantiles pero creo que es hasta 60 personas una cosa así no sé si queréis agregar algo a lo que haya comentado algún compañero pues 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 también dentro de este tema desde el marco de la irresponsabilidad y de la empatía queremos traer a la palestra el tema del negacionismo y de esas actitudes conspiranoicas que por lo menos en España hemos visto bastante que mucha gente al final ha negado la existencia del virus decía no al uso de la mascarilla y como se gestan este tipo de actitudes conspiranoicas como se van reforzando esas conductas que nos podéis contar al respecto si quieres empezar tu victoria aunque no sé como habéis vivido esto en Uruguay también también se dio también se dio sí 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 este que la que la pandemia era creada por China a propósito para ¿no? para generar bueno la vacuna luego que se pensó que no que había sido Estados Unidos bueno se manejaron muchas teorías este bueno sobre el origen en realidad creo que no lo sabemos no sé si algún día sabremos realmente cómo surgió pero pero lo cierto es que la negación como decíamos hoy así como como cuando sucede la muerte es parte del ser humano ¿no? cuando algo genera una crisis y un impacto tan grande como esto es normal que en primer momento uno piense no es verdad este esto va a pasar no es real lo que estamos viviendo es una pesadilla hay un montón de fenómenos psicológicos que que son totalmente normales este el tema es que cuando llega un punto ¿no? donde donde bueno eso se extiende en el tiempo y si muchas personas están asociadas a esa a esa forma de pensamiento es donde se generan los riesgos y probablemente esto que hablaban ¿no? de la irresponsabilidad porque bueno más allá de que tú creas o no si el gobierno si lo oficial la OMS lo que le quiera llamar está hablando de esto de que es real ¿no? de los efectos que tiene estás viendo la gente morir me parece que ahí bueno ahí es lo riesgoso ¿no? no sé qué opinan los compañeros sí yo creo que al final no hablábamos antes de que necesitamos salir de la incertidumbre ¿no? buscar explicaciones a por qué pasa lo que nos está pasando y es normal que haya gente que en esa búsqueda de explicaciones no se crea la versión oficial siempre va a haber gente que discrepa entonces esa gente no está sola habrá otra gente que piense como ellos entonces al final en un contexto en el que bueno pues parte de la población se polariza y hay una versión oficial y empezamos a hacer cosas y se nos ordena que hagamos cosas pues siempre va a haber gente que discrepe y que esa gente pues tienda a aliarse con los suyos ¿no? con gente que piensa como ella y luego aquí entran en juego también todos los textos cognitivos ¿no? que sabemos que nos ayudan a fianciar nuestras ideas nuestras hipótesis y a filtrar todos aquellos datos que confirman lo que pensamos y descartar todo aquello que lo desconfirma y esto por ejemplo Ramón Nogueras lo explica fenomenal y bueno al final es así son procesos que se dan también en otros ámbitos y para otras cosas pues como no se va a dar a nivel macro o mundial en un contexto como el que estamos ¿no? es más reseñable o más notorio ¿no? estos grupos que piensan de una forma divergente y que se alían y que promueven otro tipo de cosas que ahora mismo podían ser conductas o riesgo Sí como decías hemos visto a Ramón Nogueras hablar acerca de todo esto del negacionismo y demás en muchos medios y además aquí en España que por lo menos yo tengo la impresión de que estamos muy acostumbrados a que los psicólogos más mediáticos esa psicología más mediática en muchas ocasiones se reduzca a decir psicopiedades cosas de sentido común pues sí que da gusto que psicólogos como Ramón Nogueras hagan de vez en cuando a decir cosas que de verdad tienen un poco de sentido y bueno Sí, sobre todo Sí, sí, sí Nada, no quería decir que sobre todo que explique de forma científica cómo esta forma de pensar puede surgir puede verse reforzada y puede mantenerse pese a que hay pruebas en contra y para el resto de la gente que no pensamos así lo vemos y es obvio pero no pero hay procesos que explican por qué esa gente sigue pensando de esa manera pese a los datos José Luis No, mucho más de decir Bueno, para algunas personas era más fácil hacer una explicación de que hay un plan que nos ha puesto en este peligro que admitir que el gobierno ha metido a la pata esa es una manera también que mucha gente reduce la incertidumbre y luego los sergos y todo lo demás que ha explicado Miriam y todo lo que ha explicado Victoria no puede ser por los motivos Pues si queréis pasamos al último tema ya que venía a ser la reivindicación del papel de la psicología en este tema Eduardo seguramente le hubiese gustado mucho hacerlo pero bueno a nuestro parecer la psicología es clave en la situación que hemos vivido y bueno aquí en España se abrieron líneas telefónicas también como allí gratuitas para el personal sanitario a quienes pues eso les tocó vivir una película de terror pero podría haberse llegado más allá el análisis que nos habéis dejado hoy es maravilloso y además muy necesario y quería preguntaros si opináis que que podría influir beneficiosamente incluso en las decisiones políticas el tener en cuenta a los psicólogos si quieres comenzar que en este caso no te pisen la respuesta no me pisan nunca la verdad vale pues intervenciones basadas en la evidencia creo que es fundamental saber qué reglas origen el comportamiento y a partir de ahí pues hacer unas intervenciones que básicamente funcionen sean efectivas luego también lo que comentaba a principios intervenciones basadas en el microambiente intervenciones ambientales también son muy importantes y luego todo lo que es acompañamiento de psicoterapia habrá gente que necesite simplemente un acompañamiento y quizás alguna pequeña ayuda que da un empujón a la hora de tomar reflexiones y gente que tenga que que tengas que hacer psicoterapia un poco más extensa psicoterapia de la ansiedad o psicoterapia para la depresión o una mezcla de ambos que es lo que es más habitual y y de todo incluso la gente que tenía una tendencia hipocondriaca pues les tienes que que podría ayudar a que descarten los síntomas de una manera más sana y que no se vayan directamente al médico con la conclusión más fatal de todas y luego también la gente que he desarrollado estrés por traumático que seguramente también vendría un poco tocado de anteriores experiencias con haber sido bullying o maltrato o atentado o maltrato bueno todo esto pues también trabajar con ello porque también queda creo que a todos se nos ha tambaleado un poco la noción que tenemos de nosotros mismos de los vulnerables que somos en el mundo de del mundo si es el mundo está bajo control o es un lugar peligroso todo eso se ha tambaleado mucho también hay que ayudar a hacer las paces con esto o modularlo un poquito y luego pues aprender a tomar decisiones como hacemos todos en esta cama de grises valorar el peligro y a partir de ahí tomar decisiones a ver qué puedo hacer que mi vida sea tenga un poco de gratificación y que pueda seguir con mi proyecto personal y mantener a mi familia y todo esto hay bastantes cosas por hacer además son campos de la psicología clásicos la ansiedad es algo que la psicología ha demostrado bastante evidencia de que funciona bastante bien y enseña a la gente a que lo maneje mejor si quieres continuar Victoria por ejemplo si no no sé si nos has escuchado si quieres continuar ¿sigo yo? bueno si es que se entrecorta de rato tú preguntabas ¿qué podemos hacer? ¿qué rol tenemos en todo esto? si o si crees que debería haber más participación de la psicología en labores políticas como si por supuesto como decía hoy Eduardo siempre siempre nos quedamos cortos yo no sé cómo es ahí pero acá eso siempre la psicología es el último decimos acá el último orejón del tarro es cuando mismas situaciones normales ¿no? se deriva al psicólogo cuando el médico ya no encuentra más nada ¿no? cuando ya no le encuentra solución entonces vaya al psicólogo a ver si encuentra algo ¿no? entonces en esto también sucede lo mismo más allá de esta línea telefónica que yo les comentaba bueno deberían haberse generado otros recursos ¿no? porque no basta con eso creo que tenemos mucho para hacer tanto a nivel clínico ¿no? con las personas que de repente están sufriendo síntomas ¿no? a raíz de ya sea porque estén contagiados que no es la misma situación ¿no? el contagiado del que no lo está también a nivel político como decís tú yo no tengo noción sé que hay un psiquiatra asesorando al gobierno pero no tengo claro si hay psicólogos porque eso también sucede ¿no? el imperio médico psiquiátrico siempre está y creo que es fundamental porque a la hora de decidir ¿no? esto ¿qué pautas le vamos a dar a la población de cómo se tiene que comportar ¿no? tenemos que estudiar cómo se comporta esa población ¿no? acorde con el contexto como dijimos al principio de cada país y de cada población pero creo que es fundamental para asesorar ¿no? a los gobiernos de qué medidas son mejores cómo va a reaccionar mejor la gente cómo gestionar todo el tema este del aislamiento los efectos posibles que iba a generar o que va a seguir generando tenemos todo ese potencial de aporte porque más allá de los efectos físicos y de las lamentables muertes creo que de lo que no nos vamos a olvidar es de los efectos psicológicos que esto tuvo ¿no? y no como decía Miriam hoy no llevarlo al trastorno pero que nos afectó nos afectó a todos sin duda algunos más otros mismos contestando a Victoria también bueno eso sí que dentro del trastorno pero seguramente habrá que ayudar a la persona a gente que ha usado cosas como el alcohol o las drogas para aliviar con esta situación ¿no? la gente tiene que actuar ¿y Miriam? sí no por terminar retomando retomo cosas que han mencionado tanto Victoria como José Luis o sea creo que que los psicólogos tenemos mucho que decir en esta situación ¿no? tanto como proponía Victoria asesorando a las autoridades ¿no? ya que los psicólogos somos los expertos en 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 conducta ¿no? en explicar el comportamiento humano y de qué variables depende el comportamiento pues podemos asesorar tanto en cómo llevar a cabo un confinamiento cómo gestionar mejor un confinamiento cómo gestionar una desescalada para promover que se lleven a cabo conductas de precaución y luego ya más a a nivel de intervención por ejemplo pues como ha comentado José Luis tanto intervenir en casos concretos en personas que vengan a consulta buscando ayuda como oferta de ayuda más a lo mejor a nivel público a través de recursos o facilitando el acceso o apoyo a personas que a lo mejor no tienen los recursos para venir a una terapia privada por ejemplo nos ha escrito Eduardo ahora por el chat de Zoom que ha dicho que si podía regresar vale llegas justo a tiempo para bueno el último tema si querías bueno una reivindicación del papel de la psicología en las medidas políticas y bueno en general en en el afrontamiento de la pandemia perfecto bien para ser muy sintético en honor al tiempo que los demás colegas han dedicado simplemente yo creo que hoy en día desde el punto de vista de la psicología ya hay evidencia científica que mostraría cuáles son los enfoques terapéuticos más idóneos para hacer frente a este evento específicamente las investigaciones que al menos he podido yo realizar y revisar muestran una eficacia importante del enfoque cognitivo-conductual centrado en el trauma como una de las intervenciones más idóneas en esta sociedad post-pandemia en segundo lugar se destacan las posibilidades terapéuticas que entregaría la técnica MDR ¿cierto? que para manejar sobre todo la sintomatología de corte depresivo ansioso y todo lo relacionado a estrés y potencialmente estrés post-traumático también se destaca la importancia que tendría la primera ayuda psicológica sobre todo en aquellas personas que muestran sintomatología relacionada a estrés depresión o ansiedad durante la pandemia y posterior a ella y en general también se destaca como uno de los ámbitos necesarios de seguir trabajando en el campo de psicología promover el entrenamiento en las personas en técnicas de relajación y de respiración como una práctica permanente que en su conjunto con la incorporación de estilos y comportamientos saludables que tiene que ver con un buen higiene de sueño una buena alimentación buenas redes de apoyo estrategias de afrontamiento activa frente al estrés en su conjunto actuarían como factores protectores para la salud mental en esta sociedad post pandemia que podríamos enfrentar y desde el punto de vista de la psicología de la emergencia ya algo había adelantado el desafío que tendría el que los países avancen en la construcción de políticas públicas que consideren la gestión del riesgo de desastre que consideren los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas para enfrentar este tipo de eventos y otros más que van a surgir relacionados al cambio climático al fenómeno en la inmigración a los conflictos bélicos que también todavía siguen surgiendo en diferentes partes del mundo la importancia de una comunicación efectiva del riesgo la importancia también de la planificación estratégica en la articulación de las redes de salud pública y finalmente la importancia que tendría el que las personas los individuos al interior de sus hogares y al interior de sus comunidades generen acciones coherentes con la construcción de comunidades resilientes se ha visto que la articulación de comunidades resilientes actúan como un factor protector para que en su conjunto estos colectivos resuelvan de mejor manera las adversidades que esta pandemia ha generado pero también otros tipos de eventos y de fenómenos que nos van a seguir afectando en el futuro y se ha visto que estas dimensiones actuarían como un factor protector para nuestra salud mental y que incide también en una mejor calidad de vida en una salud física y mental más positiva así que eso en términos generales por supuesto que los desafíos también en el campo de la psicología son evitar la patologización de las conductas asumir que los seres humanos somos más resilientes de lo que nosotros mismos somos conscientes y que hay que trabajar mucho más en prácticas de intervención colaborativas sinérgicas basadas en la evidencia que nos permitan ayudar a las personas y a todos los grupos vulnerables frente a este evento y para finiquitar ya todo el episodio que bueno ya de antemano decir que ha sido un completo placer escucharos no sé si queréis dejar algún mensaje individual sacar algún tema que nos hayamos podido dejar en el tintero cualquier cosilla que os haya quedado rezagada no agradeceros este espacio y esta charla que yo creo que es enriquecedora para todos en un tema que está ahora a la orden del día así que gracias a vosotros chicos por invitarnos vamos a mí en mi caso es un placer un completo no el resto no sé si queréis agregar algo bueno sí en mi caso también le agradezco a Marco y a todos los colegas que han generado este espacio ya veníamos conversando desde hace varios meses atrás respecto a cuándo nos íbamos a encontrar así que finalmente esto resultó me pareció un espacio reflexivo muy muy interesante muy gratificante de compartir visiones con colegas de diferentes países de entorno a la psicología y yo creo que también una de las lecciones que nos entrega esta pandemia es que realmente cada uno de nosotros y nosotras debemos ser actores sociales relevantes para avanzar en la construcción de una sociedad más justa más respetuosa con mayor justicia social en el que se destaque y se promueva una salud mental positiva y por último también tratar de obtener las mejores lecciones o los aprendizajes de esta pandemia que nos movió el piso a todos y que nos invita a reflexionar sobre qué tipo de mundo estamos construyendo y cuáles son los desafíos que tenemos por delante y además y ya para cerrar esta pandemia también nos dejó en claro que hoy en día las tecnologías están muy presentes llegaron para quedarse y que el desafío de la psicología es avanzar hacia la implementación de intervenciones no presenciales que tengan un marco ético un setting terapéutico adecuado que ponga en primer lugar la salud de la persona y sin abandonar nuestros principios éticos la confidencialidad y todo lo que es necesario contemplar para un buen proceso terapéutico sobre todo para tanta gente que lo ha pasado tan mal en este contexto así que muchas gracias le agradezco a todos y a todas y espero que sigamos en contacto en el futuro un abrazo grande desde Chile un fuerte abrazo y Victoria o José Luis algo que queráis algún mensaje adicional me sumo me sumo al agradecimiento ay perdón no hablamos los dos no pasa nada sigue y luego luego le dejamos un rato a José Luis bien nada agradecerles que crearon este encuentro que para mí fue súper rico realmente pudimos nutrirnos de las diferencias pero también ver similitudes y eso y eso es muy bueno a pesar de las distancias y bueno y recalcar esto ¿no? de que hay que hay que seguir trabajando para que la psicología tome un lugar un poquito más importante del que tiene creo que esto esta pandemia vino a demostrar un poco eso ¿no? donde ponemos el acento donde está lo importante cuáles son las necesidades humanas fundamentales y bueno y esto que decía también Eduardo como también nosotros tuvimos que flexibilizarnos en nuestro trabajo para poder poner en primer lugar las necesidades de las personas ¿no? así que nada agradecer un espacio más de reflexión y sí sigamos en contacto por favor un beso muchas gracias bueno decir que yo personalmente lo he disfrutado mucho que ha sido un honor incluso además veros cara a cara porque a muchos los conozco de Instagram y solo he visto una foto para ella que invita y me lo he pasado muy bien espero que me volváis a invitar porque quiero volver y nada gracias a todos y todas nada pues lo dicho una completa maravilla un gusto poder compartir un rato con vosotros para al final gente como nosotros que somos alumnos aún que estamos formándonos un completo gusto y mil gracias por estar todo este rato con nosotros a vosotros gracias hasta luego un saludo hasta luego abrazos para los que habéis llegado hasta aquí simplemente gracias poco a poco tratamos de mejorar el contenido y sinceramente en este programa quedamos realmente satisfechos es un lujo tener invitados como los de hoy y bueno poder compartir con ellos un debate tan interesante y candente agradecer de corazón a Victoria Miriam José Luis y por supuesto Eduardo digo por supuesto porque llevamos bastante tiempo conversando para que participaran en el podcast y nada sin más podéis ir en paz y en armonía por este mudado piso que desliza chao chao